¡Buenas! ¿Cómo estás Hércules? ¿Cómo estás Silicon? Ya te vi por ahí ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Muy bien! ¿Tú? ¿Cómo estás? ¡Oh! Me dejaron pensando Me dejaron pensando bastante El día de hoy ¿Sí? ¿Se puede saber qué es eso que Ocupa tus pensamientos? Varias ofertas Varias ofertas de trabajo ¡Qué bueno! ¡Qué bueno ahí que te están llegando ofertas! ¡Sí! ¡Qué bueno! Ahí veo intrusión Cero ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué onda intrusión? Ahí Silicon Bien Estoy leyendo los White Ops de intrusión Y es tan cool, ¿eh? Me gustaron La verdad Sí Intrusión Tenemos ahí A una plática pendiente A ver si un día También te Te unes Y nos enseñas Un truco de magia Ya sabes Truco de magia Me refiero a Hack the Box O lo que sea Pero A ver si te unes Intrusión Ahí Veo que también Ya se conectó Neo Zero Hola Neo Zero ¿Cómo estás? ¿Y tú qué onda Hércules? ¿Cómo estás? ¡Ah! También Esta semana Pues no puedo Mencionar mucho Así al aire Chicos Ya saben Temas de confidencialidad Pero encontré un bounty A No sé si pueda decir El sector Sí, ¿verdad? El sector sí lo puedo decir Sí, el sector Sí, la empresa Al sector bancario Y pues va Se va a armar Algo muy padre ahí Entonces No sé si en algún momento Lo puedo divulgar Pero Pero eso pasó La semana pasada ¿No? Como el jueves Creo O el miércoles No me acuerdo Pero Híjole Ese bounty Está muy bueno Y ya contestó Intrusión Dice Claro ¿Puedes repetir nuevamente? No escucho Oh, oh Eh Prueba Probando Probando ¿Me escuchan ahí en el chat? ¿Tú me escuchas Hércules? Yo te escucho perfecto Ah Te decía Eh Intrusión Que a ver si Un día Te unes Eh A un O sea Te subes acá Y nos Nos enseñas algo de magia Y Y bueno Ahí veo que Silicon Si escuchó Que en la semana Conseguí un bounty Eh Al sector Bancario No puedo decir No puedo dar detalles Me encantaría Pero no puedo Este Y pues yo creo que Pues sí Se va Se va a hacer algo ahí Bastante Bastante bueno Entonces Ese era Ahí como La El pendiente Este ¿Con quién estás platicando? Estoy platicando con Hércules A ver ¿Habla Hércules? Aquí estoy yo ¿Me escuchan? A ver ¿Otra vez habla? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yo sí veo que En teoría Sí me deberían estar escuchando ¿No? Yo sí veo Aquí tu sonido A ver Habla A ver Ahí me escuchan todos Tu sonido Sí sale A ver Ahí en el chat ¿Escuchan a Hércules? De pura casualidad Quité la música Para ver si El ruido Que suena Es de Hércules Y tengo entendido que sí Marco ¿Qué ruido suena o qué? ¿Mande? ¿Qué ruido suena? No En la música Es que tú Tú nunca escuchas música Pero siempre hay música En el streaming Dice Silicon Que sí escucha Sí te escucha Ok Qué raro Ahí Intrusión A ver Confírmanos tú Qué onda Si ya nos escuchas bien A él y a mí ¿Qué más? ¿Qué más iba a mencionar? Del Bounty Ah de la De la Inteligencia artificial ¿Verdad Hércules? Nos va a sustituir un día Si quieren ahorita Les contamos el chisme Para que nos cuenten Sus opiniones Porque si nos gustaría Saberlas La verdad ¿Quién le cuenta el chisme? ¿Tú o yo? A ver si quieres tú Ah yo Iba a buscar algo aquí Pero este ¿O quieres que yo lo empiece Y ya tú ahorita lo sigues? Si quieres Si quieres Deje que yo iba a ser Una muy buena persona Y ya no iba a criticar Nada Es que no es crítica Si no es como una observación Es observación Si te sacas de onda Por O sea A menos yo esta clase De comentarios Si me sacó muchísimo De onda ¿No? O sea Y creo que es un tema Que hemos hablado mucho aquí Ustedes que opinan De la inteligencia artificial Hay una empresa Pues igual de Ciberseguridad Donde Pues tengo contacto Y todo eso Y Me enteré Por ahí De que muchos de sus Pente Que ellos hacen Los usan con una Con una herramienta Que dice Bueno No dice Que usa Inteligencia artificial Para encontrar vulnerabilidades Y ellos están diciendo Que es herramienta muy buena Que sacaban todas las vulnerabilidades Habidas y por haber Y Que con eso Siempre llegan a los bancos Y cerraban ofertas Y entonces yo Le dije a ti Bueno ¿Cómo viste que ya La inteligencia artificial Nos va a quitar la chamba? ¿No? Ya Fueron risas Y todo eso Y porque Realmente Ustedes creen Que la inteligencia artificial A menos como está Hoy en día Pueda Hacer cosas Que un bug hunter O que un Pentester Ya con bastante experiencia Pueda llegar a ser O tú ¿Qué crees Tibón? Hasta que Si te puede sacar Todas las vulnerabilidades Que un pentester Ya experimentado O un bug hunter Experimentado Te puede sacar Tal vez en un futuro Sí Pero ahorita La inteligencia artificial No está tan Fuerte O tan grande A lo mejor Y se refería A un framework Que hace algo parecido A ese sí Lo topo Este Pero una inteligencia artificial Tal cual Que haga Explotación de vulnerabilidades Pues no Y menos Porque no creo Que todavía Lleguemos al punto Donde ya aprendió A hacer pruebas Manuales Y justamente El tema Del bug bounty Pues es 100% Manual No puedes sacar Un iDoor Con una herramienta Así tal cual Automatizada O una inteligencia artificial O un XXE Bueno un XXE Tal vez Depende Que lo que quieras Pero Está muy raro ¿No? Está como A mí me huela A mentira A mí me huela A choro A mí la verdad Es que también Nos gusta De los comentarios A ver qué opinan ustedes Porque o sea Si encuentran vulnerabilidades Pues Pues sencillas Es que no son sencillas Pues si no encuentran Una que otra vulnerabilidad Pero así que digan Que le vendan Como lo mejor Y que te encuentra todo Y a mí lo que me sorprendió Es que Con esa herramienta Van a hacer propuestas Los bancos Para hacer PNT Y yo me con cara De no Pues o sea Y yo que sepa Los bancos Por regulación Por ejemplo Vanjico Si le solicita Que sean pruebas De penetración Manuales Y automáticas O sea Es un Ya sea para certificarte Y certificarse O este ¿Cómo se llama? O Es que es una Según yo Es una Ahora sí que una solicitud Y no creo que Se metan Inteligencia artificial Y todo eso Y menos porque Pues como sabes Donde trabajo Actualmente Que tal vez ya Estoy en las últimas Pero donde trabajo Actualmente Pues los clientes De bancos Son los más grandes De México Entonces Yo he tenido mínimo Acercamiento Con uno Dos Tres Cuatro De los más grandes De México Y para nada He escuchado esto Que dijeron Pero bueno Dice ahí Silicon ¿Qué onda? Ah te lo leo O primero mencionas Como tú prefieras A ver si quieres Menciono yo ahorita Me lo lees Va Entonces yo cuando Inmediatamente Leí esto Le mandé mensaje A Tibón Y le dije ¿Cómo ves que La inteligencia artificial Pues ya nos va a sacar De chamba? Y ya Como que Enteguro mi broma Quedamos así No pues a quien Le va a quitar La chamba Pues es a ese chavo Que le está mandando El mensaje Y la verdad es que O sea no es por hablar mal Pero pues es una De estas empresas Que Realmente la gente Que trabaja ahí Como que se enfoca En lo básico Y se hacen vender Por los mejores ¿No? Y que es una buena técnica ¿No? Efectivamente Se llama falacia Se saben vender Hasta ahí Bueno Ajá Es que la falacia Hay muchos tipos Bueno sí Por así decirlo Eh Y la verdad O sea Se hacen pasar Por los mejores Y al momento Los resultados Pues la verdad es que Como que no Como que sí Que ganan a deber bastante Yo sí me enteré De uno Que otro chismecillo De que esa empresa De repente Cuando les pedían trabajo Y no les salían Contactaban a otros Pentester externos Y no sé ¿Lo dices por Por tu servilleta? ¿Lo dices por MUA? Sí Pero no quería decirlo Ah perdón Perdón Sí Contrataban a Pentester externos Para que le sacaran La chamba Y era Pues bueno O sea Me acuerdo que una vez Fuimos a A A tequila Allá en Guadalajara Ya tienen muchísimos años Todavía no he Trabajado actualmente Y no inventes Mal 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 Pero bueno Quedó Quedó como buen chiste Dice Silicon La inteligencia artificial Puede procesar Muchísimos datos En segundos Que eso es totalmente Cierto La capacidad De una inteligencia artificial Obviamente es mucho mayor Que la de un humano Pero bueno Luego dice Pero no tiene todavía La intuición Exacto No tiene todavía La intuición Y capacidad De tomar decisiones En ambientes Cambiantes Que tiene el humano Y bueno Eso pone al final Eso creo Y si es que al final El hacking No es una receta de cocina Eso es lo más divertido El hacking No hay una receta de cocina Que tienes que seguir Para explotar Cada escenario Es diferente Por lo tanto Yo creo que No estamos todavía En la Con la potencia De que una Inteligencia artificial Sustituye Pues tal cual Al factor humano Siempre vamos a Bueno Actualmente vamos a necesitar Un factor humano Y de hecho Pues eso Inteligencia artificial Pues mejor una Este Herramienta automatizada ¿No? Como diría A mi buen socio En un banco Este Arrójale un Acunetix Al ejecutable Entonces Este Bueno Ya hablando en serio No pues Una herramienta automatizada ¿No? Acunetix para web NetSparker para web Nesuz Infra Etc Este Pero Inteligencia artificial Como que no A mi me huele mal Luego dice Silicon Hay algunas empresas Que vendían chatbots Ah no Pero es que Es diferente Un chatbot Que una Inteligencia artificial Que hacía Pentesting O BookBond Ahora si que buscaba Vulnerabilidades Luego dice Chatbots basando en Inteligencia artificial Que al final eran Empleados humanos No de Bueno en la universidad Yo hice un chatbot No me acuerdo Creo que se llamaba Pogol Prolog Prolog Este Y era un árbol binario Si No estaba la pregunta Si no estaba la respuesta O si no esperaba Lo que yo quería Ahora si que me dieran De respuesta Era un Try catch O así No te entiendo Y ya se me daba Las opciones que yo le pedía Pues ya yo lo llevaba Con el árbol binario Pero Pero era muy sencillo Era muy 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 sencillo ¿Qué más te iba a preguntar Hércules Hay eventos de hacking Esta semana No verdad Hay unas pláticas Pero la verdad Esta semana Pues es todo como ocupado La verdad Estigo cansado Del CTF En el que participé Ajá Entonces no he puesto Mucho Pero Silicon Ha mandado varias Varias pláticas Ahí en el grupo Sí A lo que sí Muchas gracias Silicon Lo que sí Cabe mencionar Es que el próximo lunes Vamos a tener A un invitado Ya estuvo aquí Y pues va a ser El especial Bug Bounty Night Halloween El especial De noche de brujas Entonces Este No voy a decir más Que quede como sorpresa Igual Este Algunos me conocen Yo participo Colaboro Este En HDC Como bien Algunos saben Si no les comparto La información HDC Es una Comunidad Sin fin de lucro Este Justamente Inició Para Tratar de Enseñar Hacking Desde cero Literalmente Es hacking Desde cero Todavía no Vemos hacking Seguimos viendo Linux HDC Lo creó Un amigo mío Se llama Roaz Le mando ahí un saludo Que también muy pronto Estará por acá En el canal Él es argentino Y también está El buen Rolo Rolo Ya estuvo aquí En el canal Él es español Muy muy buena onda Los dos Este Y ellos pues crearon HDC Ya luego yo me integré A HDC Y bueno Este Esta es la página De HDC Hacking desde cero Tal vez ustedes Ya están muy avanzados Tal vez ya no es necesario Aquí podemos ver Al buen Daniel Al buen Roaz Al buen Rolo Y a mí Este Y bueno Tenemos ahí Pues muchos PDFs Si no mal recuerdo 103 PDFs Que son clases Pero aparte De tener los PDFs Que son clases Que de hecho Hay clases Ya un poco avanzadas Como creación De laboratorio De malware Este Yo puse Unas de Estagonografía Que no está Tan tan básico Por ejemplo Y bueno Ayer Tuvimos a un invitadaso Que de hecho Hoy se subió el video El invitadaso Que tuvimos ayer Fue Julio Ureña También conocido Como Plaintext Y este Subimos el podcast O el episodio A YouTube Hace rato Bueno lo subió Roaz Hace rato Entonces por si quieren Tener ahí una entrevista Con Bueno Por si quieren ver una Entrevista Con Este De Julio Ureña Le ponen HDC Julio Ureña Este Pues vamos a salir ahí La verdad Pues súper buena onda Este Julio Yo pues ya conocí a Julio Muy muy buena onda De hecho me cae Fantástico Es todo un crack El es Julio Síganlo en su canal Ah mira Ya llegó a los 5000 Suscriptores Y bueno Este Acá está la entrevista Que le hicimos a Julio Como Rolo Y Roaz Más Roaz Son paranoicos Ellos no destaparon Su cámara Pero Yo sí De hecho tengo mi camisa De T-Bone Y acá está Julio Entonces por si no la han visto Este Pues vayan allá De todas formas Les dejo la liga En la descripción Y pues Bastante Comparte mucho conocimiento Julio Ya sea para Algunos que ya están En el camino De hecho recomienda Unas certificaciones O cursos muy muy buenos Da pistas O da consejos De cómo iniciarse Y pues Hablamos de muchas otras Más cosas de hacking Entonces Pues para que también lo tengan Pensaba traer a Julio Al canal Pero dije No mejor Este en HDC Y pues ya fue ahí Vamos a hacer episodios En HDC Una vez al mes El último domingo Del mes Solamente que Por este mes Lo adelantamos Por temas de Halloween Y todo eso Pero la idea es De lanzarlo el último domingo Del mes Una entrevista Tal vez pueda ser Sabi Tal vez pueda ser Chema Alonso Por ejemplo Rolo tiene acercamiento Con Chema Alonso Tengo entendido Entonces Ya veremos Qué invitadasos Podemos tener ahí Ya Tenía que hacer spam Perdón Hércules No, no te preocupes La verdad Sí vi que Estuvieron en entrevista Plaintex Es un Personaje Que a mí me gusta mucho Veo todos sus videos En YouTube La verdad Aprendes No Aprendes bastante Es como que se va lento Trata de cubrir muchas cosas Este ve que es un tipazo No tenía la oportunidad De hablarlo De hablarle Y la verdad es que Qué bueno que tuviera La oportunidad De entrevistarlo Sí Ojalá un día Pueda estar aquí Con nosotros También en el canal Sí Como ve Le digo Un día que pueda Lo puedo invitar Entonces Sí, sí Sin problema Ah pues ya las había dicho Aquí Estaba pensando Invitar a Julio Ureña Pero bueno Ya lo invitamos Ahí en HDC Este Justamente Pues la idea De HDC Es invitar a alguien Una vez al mes Sí Tenía que hacer ese spam Sí Está súper bien Si quieres Ahora sí Vamos al grano ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien Ah, ok, ok Pensé que había lag Creo que hay lag Como de 2, 3 segundos Pero muy poco Marco Polo Ah, sí, sí hay lag Sí La primera Déjame Me desconecto Va que va Suerte Vamos al grano Bueno, hoy vamos a enseñar Puros tips Porque Pues sí Estamos preparando Algo bueno Para la próxima semana El especial de Halloween Con nuestro invitado Entonces Pues sí No tuvimos mucho Que preparar También Hércules Estuvo en la escuela Hércules Acaba de terminar Un pentesting Que le fue bastante bien Este Yo Pues he tenido También ahí unos pendientes No sé si Renunciar E irme a otra empresa O renunciar Y emprender O no renunciar Ahí en el chat Díganme que me recomiendan Los voy a tomar en cuenta Pero Cambiando de tema Regresando A lo que Pues nos toca hoy Quería recomendar Esta herramienta Que la verdad Me encanta Es de un amigo De De un compañero de trabajo Me la enseñó una vez Que Fuimos a A Saltillo Y me enseñó Muchos trucos La verdad Me cae muy bien Este Le decimos El viejo Y bueno Su alias es ZKVL7 Él desarrolló Una herramienta De hecho Yo nada más La ayudé En la base de datos Pero Ya tiene un rato Este Desarrolló Una herramienta En Python Que lo que hace Es parciar Las Las salidas De las herramientas Es decir Parcea Ya sea Nmap O Nesus En la versión 3 Lo que hace Tal cual Es parciarlo A que me refiero Por ejemplo Aquí podemos ver Un ejemplo Tú le dices Este A ver herramienta Te voy a pasar Todas estas salidas De De Nesus En punto Nesus Y Este Tú Lo que vas a hacer es Crearme Una matriz En Excel Con la traducción Es decir Que Va a traducir Lo que tiene El Nesus Y lo va a poner En español Yo Pues hace mucho Cuando fui justamente A Saltillo Le ayudé Ahí En unos temas De traducción Este No tiene Todas las traducciones Eso es cierto No nos han salido Todas las vulnerabilidades Del mundo Y Nesus Y Nesus Siempre se va actualizando Siempre hay nuevas Vulnerabilidades Así que puede ser Que muchas vulnerabilidades Estén en inglés Ya les tocará A ustedes Traducirlas Pero mínimo Yo creo que La gran mayoría Ya las pueden traducir Y lo que hace Es tal cual Generarte un Excel En una matriz Donde ves Todos los campos Importantes De Nesus Y lo más importante En español También puede Parsear En el map Este Aquí te crea una lista De los targets De una lista así Este De las IPs También te crea una lista De los puertos De todos los puertos Esto es súper importante Con eso puedes hacer Escaneos De análisis De vulnerabilidades Más Este Personalizados Y aparte También te puede crear Un Excel Con el comando Menos rn Y te crea Una hoja en Excel Sobre los datos Que hayas identificado En Nmap Por ejemplo Los scripts Servicios y versiones El activo Etcétera Te lo parsea Bastante bien La versión 2.5 Que la podemos ver acá Tiene De salida Aquí creo que no puedo No tiene imagen La versión 2.7 Que no sé por qué Creo que la diferencia Es que Esta versión es Python 2.7 Y esta versión es Python 3 Tengo entendido que Esa es la única diferencia Pero bueno La versión 2 Sí, la versión 2 Aparte de parsear En español Nessus También te hace Parseos De las salidas De las De las herramientas De NetSparker Y de Acunetix NetSparker Es un escaneo De vulnerabilidades A nivel web Cuesta Sí Bastante dinero Pero la verdad Es muy bueno Y Acunetix Es lo mismo Un escaneador De vulnerabilidades A nivel web Este Y bueno A mí no me gusta Tanto Acunetix La verdad NetSparker Sí Ese sí La verdad Sí lo he llegado A utilizar Porque me han puesto Proyectos Te conté En qué proyecto Ando Hércules De pura casualidad Sí 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 Ajá No me puedes decir Pero Sí Sí Puedo decir Está padre la marca No puedo decir Obviamente A qué cliente Pero una Mujer gerente Que no la conocía Este O no sé Si sea asocia ¿Eh? ¿Quién sabe? El caso es que Estoy ahorita En un proyecto Que dura una semana Mañana es mi quinto día Desafortunadamente Y me pusieron a hacer Un Un pentesting A 10 Dominios Y dije A ver Vamos a ver Qué encuentro Al día 2 Le pregunto A esta chava Oye También los subdominios Y no sabía De la existencia De los subdominios Hazme el favor Y lo peor es que Cobraron Bastante También eso Pues no puedo decir Cobraron Este Bastante Bastante Pero Es como de Ay No Lo puedo creer Y Y ya No sabía Te juro No sabía No sabía Que era un subdominio La chava No sabía Que era un subdominio O sea Pues si me dio risa Pero también coraje Porque es como de Como Y es algo Que me dijo Un amigo Que lo quiero invitar También acá Le llamo El mister La verdad Me llevo muy muy bien Con él Este Tenemos el grupo De los mister Y me puso Algo súper buenísimo Que yo creo Que eso fue lo que Tal cual Desató No sé Que buscara O que le echara ganas A las entrevistas De trabajo Etcétera No sé Deja Encuentro el mensaje Obviamente Pues no lo voy a enseñar Pero Este Me puso algo Que dije Ouch Eso sí me dolió Y me marcó Porque también Él está muy 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 Enojado Él de hecho Acaba de sacar La OSCP Le manda ahí Felicitaciones Al mister A ver Dónde está Dónde está Dónde está Dónde está Dónde está Ah Que cool Que cool La OSCP Dice El mister Me encanta Como nos piden Las soft skills De gerentes Para poder subir Pero los gerentes No necesitan Bueno Los gerentes Diagonal socios Así puso Hace más énfasis A los socios Los gerentes La verdad Son chidos Algunos Por ejemplo Yo conozco Yo me llevo Muy bien Con dos Este No sé De esta chava Si era gerente O socia Pero bueno Ahí hace referencia Más a los socios No necesitan Tener conocimientos Técnicos básicos Para poder ser gerentes En fin La hipocresía Y ya Ya me la pongo Ya se lo me reí Es como de Me dio risa Me dio risa La verdad Me la pasé bien Me la pasé bien Este Si pero bueno Regresando acá El tema Este Pues yo utilizo Herramientas automatizadas En el Pentesting En el BookBond Y no Nunca Nunca No hagan eso Y bueno Tenía más 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 tips Si quieres Yo empiezo hoy Hércules Y ya tú te sigues Al ratito ¿Te parece? Si si me parece Perfecto Va Esta herramienta Se llama Sec Utils Algo te iba a preguntar Pero No se Ah creo que tenemos Lag No se por qué Un lag Pequeño ¿No? O mucho Si dos tres Mira Marco Polo Como tres segundos A ver si quieres Dale tú Y ahorita Me vuelvo a conectar Vale Va Yo tengo Unas recomendaciones Buenísimas Que estuve Checando esta semana Se las voy a compartir Para que también Si Si ya Llegaron a un punto Donde pues ya tienen Bastante conocimiento Y quieren seguir aprendiendo Les recomiendo Este contenido Poco a poco Voy a tratar De bajarlo Al idioma español Sobre todo El contenido Que esté pues más Más interesante Más bueno De hecho tengo mi lista Dejen la busco Mientras Hércules Cuenta un chiste A ver Dejen Creo que ya no tengo lag Chequen como Y bueno yo creamos El método Marco Polo Para comprobar Estos retrasos de tiempo Marco Ay no sé si hay mucho lag Ok Ya viene Ya viene Ya viene Les estaba contando De nuestro método Que creamos Para ver si había lag En la transmisión O no Ajá Si está bueno Esta es una recomendación También no sé Si las tengas tú Hércules También te las recomiendo Súper bien O sea ampliamente A ver El primer recurso De hecho todos los recursos Están en YouTube Eso me gusta A mí me gusta O yo siento Que aprendo bastante Viendo Yo soy muy visual Aunque también me gusta Mucho leer También aprendo bastante leer De hecho Prefiero yo aprender leyendo Se me hace más rápido Que ver el video Yo luego tengo que ver el video Por dos o tres de velocidad Si no No me va a dar la vida En ver todos los videos El primero se llama Asset Node Así se escribe Asset Node Este canal Se los recomiendo ampliamente No dura tanto Son de hecho Pocos No hay tantos videos Hay tres Pero la verdad Los pocos videos que tiene Están buenísimos Y yo creo que este chavo No recuerdo bien Cómo se llama Tengo entendido Que es de Inglaterra Espero Espero no estar aquí Equivocándome Pero la verdad Explica muy bien Y el primer video Que yo vi Que es Brute Force Attack And Bypassing Rate Limits La verdad me encantó Y luego vi El de Hacking IIS Parte 1 Este no lo he visto Pero la verdad De aquí Hacking IIS Parte 1 Aprendí Unas cositas Que no sabía De IIS Y yo creo que esta persona Y también No por nada Yo tengo como Bueno nosotros Tenemos como 25 videos Y apenas llegamos A los 200 suscriptores No por nada Yo creo que esta persona Con tres videos Tiene 2670 ¿Cómo ves eso Hércules? Si si topo De hecho esos videos Yo si ya los vi Están muy buenos Y el ¿Sabes quién es el creador? Es el que creó Bueno el quiso De la lectura De 4 años De Book Bounty Justamente Si Exacto Si Todo un crack Es muy bueno Se la sabe Si poco a poco La trataremos Si exacto Y poco a poco Trataremos De bajarlo a español O esa es la idea ¿No Hércules? ¿Te hablas inglés Hércules? Porque No hablo inglés ¿Qué? 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 ¿Qué te dices? ¿El ajo? ¿Por qué no es el ajo ahí? No sé Este El segundo recurso Que les recomiendo Ampliamente Se llama Hacking Simplified Bueno Simplified Sí se dice así ¿No? Simplified Ah Deja Choco la palabra Aquí está Ah Creo que no estás viendo Tú mi pantalla Te tienes que meter Al directo Acuerdo En Hércules Oh Sí Ya lo tengo Es el de Hacking Simplified ¿No? Simplified Ajá Exacto Sí Este recurso Sí yo también Ya lo tengo Creo que Yo te los pasé Eso sí No Esto tú no me los pasaste Yo también Ya estoy Esto Esto según yo No me los pasaste Pero bueno Si me los pasaste Qué chido Muchas gracias Ah Aquí Ahorita Bueno Sí sí hay lag Pero si quieres decir algo Sin problema Sabes que Ahí tú Interrumpe Este Estos canales Ajá Este canal La verdad También lo empecé a ver Y tiene muy Muy buen contenido Igual Lamentablemente Está en inglés Pero la verdad Este Como Es visual Si les cuesta trabajo El inglés Tal vez con lo visual Podrían entender Aunque lo ideal Es que pues Hablen inglés Y pues lo puedan entender Al 100% Igual Poco a poco Trataremos de irlo Bueno De bajarlo acá De hecho Me gusta también Su forma de presentar Vi este Live stream En vivo Y la verdad Este Me gustó Cómo es su forma De presentar A lo mejor Y le robo Su técnica Y tiene pues Contenidos Bastante bueno Y la verdad Actualizado Por ejemplo Nmap Ya saben que Está súper quemado Ya todo el mundo Sabe cómo utilizar Nmap Pero da unos Muy buenos tips De cómo Hacer eficiente Tu Nmap Por ejemplo Podemos hacer Un Nmap Pero Hay No sé Algunos atributos Donde pues Se puede hacer Esto más eficiente El max retry El max retry O el min rtt O el Acá está el retry Acá está el rtt El t5 Pues bueno También Pero Se puede hacer Muy eficiente Tu escaneo El min rate También se puede Y te da Muy buenos trucos También te da Buenos trucos Para saber Cómo hacer O empezar En el CTF Aquí este Yo lo recomiendo Otro que vi Es este Muy bueno El Recon Yo siempre veo Muchos videos O leo Pruebas de concepto De reconocimiento De hecho Creo que Alan el mago Subió hace poquito Uno de Recon Que ese lo tengo pendiente Ese no lo he visto Este también está bueno Y también Algo que me gusta Es que sus videos No duran tanto No duran así como una hora Si duran un ratito Si tienes que Ponerle atención Un buen rato Pero La verdad Vale la pena Y tiene muy buen contenido Acá tiene un video De Amaz Y por ejemplo Su video de Amaz Dura 29 minutos Yo sé que yo todavía Tengo el mío pendiente No sé Tú Hércules Si tengas algo Que compartir aquí Aquí enseña Cómo instalar Golan Bueno Nosotros no hemos hecho eso Pero nosotros nos brincamos Ese pedazo Acá Este video Ya lo viste este El de Finding a Program Book Bounty Estos están buenos Cuando habla de Book Bounty Me gusta mucho Pero no he visto todos Por ejemplo Voy a checar más Sus videos Sí Ah mira Cookie Manipulation Este no lo he visto Pero se ve Que es como La bulnia Que te enseñé La otra vez Del banco De un banco Oh sí Me suena Algo parecido La que usamos Con los Cookie Editor Ah también Esas otras Debe ser algo parecido Sí Entonces Segundo recurso Es este Se los recomiendo Ampliamente Ahí Para que lo Tengan Anotado Si ustedes están Viendo el video En YouTube Les dejo La liga En el enlace En la descripción El tercer recurso Anotado Perfecto La verdad Muy buen contenido Este chico No sé No creo que sea gringo Porque su inglés Es un poquito Raro O bueno Yo lo siento Medio raro Pero la verdad Se le entiende Se le entiende Entonces No hay problema ¿Cómo sería ese inglés? ¿Como poncho? No sé Cómo le hablan así Poncho inglés Es que poncho Cuando hablan Inglés con español ¿No? Ah no Eso según yo Era spanglish Poncho era como No sé Como hablar español Pero como Con tonito así De Hello my friend Así Caray Según yo Poncho era eso Pero bueno No sé La verdad Ajá Dime Mientras voy a poner Cargar mi compu Dime Hércules Según yo Yo tenía entendido Que pochismo Eran esas personas Que Hablan español Pero para sonar Como más fancy O algo así Dicen palabras En inglés Es como por ejemplo Si nosotros Estamos diciendo No este es un pentester Que le gusta Usar a Conetti Para los No sé Vulnerability assessment Y así empiezan a usar Como palabras en inglés Cuando realmente El idioma es español No sé La verdad Yo Ya me pusiste a dudar No Ni idea No sé si necesitas Silicon Que nos pueda Tener la duda A ver Silicon Por favor Ayúdanos El tercer recurso Este yo creo que Si lo conoces Hércules Se llama Se llama Bounty Reports Explain Magnífico Chulada de canal Me encanta Este La verdad Esta de ella Está considerando Donarles Si saco un bounty Gracias a sus Explicaciones Que de hecho Me gustaría Simplemente También hay que ver Pues cuestiones de tiempo Y cosas así También si el programa Lo permite Este Porque yo soy más De programas privados Lamentablemente Pues enseñar algo así Como los programas De Ah miren Saqué un bug Y Hice esto Y esto Y esto Y pues enseñarles No sé La prueba El concepto El video Pero este Este canal No sé si tú Lo conoces Hércules Si ese sí Este también es muy bueno Buenísimo De aquí Este Tal cual Te explica Pues como Pues como encontró La vulnerabilidad Y son videos Cortos Yo creo que Sus videos Tal cual Igual Aplica la misma O más bien Todas aplicamos La misma Debe ser su prueba De concepto Con un poco De edición Y la verdad Pues magnífico Tiene muy muy buenas Este Técnicas HTT Request Smuggling Este que creo que No lo habíamos visto En los laboratorios Burp Este queda pendiente Este sí lo hemos visto Pero Lo del El Bypass Al WAF Bueno Este está Interesante Este Tiene varios videos La verdad Lo recomiendo también Ampliamente Muy muy buen canal Este Y bueno De ahí Me brinco al otro O querías comentar algo Hércules Si quieres Brincalo Ajá Sí Brincalo Va El otro canal Está muy bueno Igual se lo recomiendo ¿Mande? Diablos Que este canal Es muy bueno Igual se lo recomiendo Pero si ya Si quieres Sigue al otro Porfa Va El otro canal Se llama DayZero Este canal Tiene hacking elevado Y yo nunca había visto Según yo Pues Al principio No había nada de esto Cuando yo empezaba Tal cual A meterme al hacking Este No había nada de esto Yo veía Videos Y Nada que ver Y estos ya son Videos muy Muy buenos La verdad Ya tienen Tienen su nivel De complejidad Bastante bueno A estos me recuerdan Como los de Follow De White Rabbit Mal que ellos Dejaron de hacer Videos Pero bueno Estos videos Están en inglés Y tienen Un nivel Bastante bueno Las personas Que suben Porque tengo Entendido Que si son varios Los chavos Que interactúan Aquí Este Suben Pues varias Técnicas Por ejemplo Este que subieron Hace poquito Es Programming Es necesario Saber programar Para Para ser un hacker Pues exitoso Acá dice Episodio 48 Rompiendo Adentro Del Hashi Corp No se que es Hashi Corp Valor De Hashi Corp Ah ya 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 entendí Al valor Hashi De Apple Creo que Si se A que se refiere Que si rompes Ese código De hecho Puedes descifrar La base De datos Pero Pensé que tenía Otro nombre Acá Fingerprinting Exploiting Debs Isfusing Este no lo he visto Y se ve bueno El fusing efectivo Este si lo he visto Claro Racon De hecho Racon Yo lo utilizo Para hacer luego Pruebas O cositas En Android Racon me ayuda A descargar la APK Este Acá tiene una de zoom Que no la he visto No se si Si hackean zoom Acá tiene IOS Zero Day Este si lo he visto Pero la verdad No lo entendí Aquí pues si hay videos De todo Ahora si De todos Los tiempos Y contenidos Como pueden ver Acá hay un video De 20 minutos La arte de explotación Pero acá hay videos De 2 horas y media Como Como nuestros videos Pero Aquí literalmente Las 2 horas y media Están hackeando Y Y eso Que sus videos Están ya Como Pues Por una forma Así como Ya sabe Por donde hacer Y no pierde tiempo En Investigar O algo así Digamos Ya está muy bien Preparado Y De todas formas Si duran su tiempo Aquí la verdad Si Cuando tengan mucho tiempo Lean Bueno Vean estos videos También Muy muy buenos Este Se me hacen La verdad Magnífico Este canal Como pueden ver Pues tiene varios Y de todos los tipos New PWK Y OCCP Este A Dark White Hat Hacker Este A ver Que otro Se ve Y bueno Que yo he visto Ah este Yo le he visto A Bad Binder Este yo si lo he visto A mi me gusta También el tema De Android Entonces pues si He visto este Acá habla De HackerOne Creo que este También lo he visto He visto otro De HackerOne Pero a ver Si ahorita lo veo Que otro He visto Este no lo he visto Pero bueno Linux Exploiting Este si lo he visto Este es como de elevación De privilegios Por si lo quieren ver Está bueno Que otro Que otro Que otro Ah este si lo vi Fun Malware Este está también bueno También me llama un poco La atención En los malwares Pero la verdad Si está Está bueno Está difícil Ah Y Y ya No he visto Este de ransomware O de los ETFs Pero La verdad Si tengo que tener Algo de tiempo Porque si lo quiero ver Como sentado Y ver Las dos horas Que duren No se si conocías Tu este canal Hércules O ahí en el chat Ya lo conocían Se llama así Day Zero Creo Que si me suena Pero Creo que no he visto Ninguno de sus De sus videos Ah mira Si ya lo busqué Y si lo sigo Nada más que No sé por qué Pero nunca me he Puesto a ver Uno de sus videos Pero si Se ve que está Bastante interesante Con lo que Ahorita mostraste Me gustó muchísimo Si Y Y estos son videos Que yo Estuve viendo En la semana O que encontré O que No sé En algún momento Me los pasaron O los vi en un video Y pues si Dije Ah estos los tengo Que enseñar Ojalá En algún momento Tengamos Contenidos Ya de este Formato O de esta Dificultad Yo siento Que si La cuestión Es el tiempo Pero Pero bueno Déjenme ver Si Si ya Tengo más tiempo Y también Hércules Que con la escuela Se está muriendo De hecho Él anda en clase Y aquí en el streaming Al mismo tiempo O no Así es No sé Si soy buen estudiante O soy buen aquí Con la comunidad Si puede ser Puedes ser Las dos Ahí Soplete 250R Bienvenido Se acaba De Dar De follow Bienvenido Soplete El siguiente canal Bueno Sí El siguiente canal El siguiente recurso También está bueno Para las personas Que les guste Los Crosshair Scripting Y los Rats Por así llamarlo Se llama The Crosshair Scripting Rat Eh Ja ¿Qué? No está el canal A ver Dejen Hago un filtro Por canal El canal Ah, claro Me equivoqué Perdón Es XSS Aquí está Este canal Está muy divertido La verdad El chavo No sé Se me hace Con una muy buena Vibra Y enseña Muy buenos trucos Este yo no lo he visto Ah, pues este Lo acabo de subir Scripting Forhackers 101 en Bash Algo así Tú estabas haciendo Creo, ¿no? Hércules Creo Sí, ahí tengo un proyectito Ajá Luego le voy a pedir ayuda A este Xbytes No sé Pero luego le pediré ayuda Sí El que sí yo he visto Es el de Blind Command Injection Se me hizo muy bueno Otro que yo he visto Pues son los de Rat CTF Esto es justamente Por el tema De TryHackMe Acá hay otro que Sí, yo creo que vi Este es el Donde yo encontré Este canal Porque este chavo Pues le hizo una entrevista Al Dios Stock Persinémonos Así persinemos Dijimos Stock Igual le hizo una interview Al otro dios Iba a decir Al otro Al otro dios Literal A este John Entonces yo llegué A este canal Justamente por Creo que fue un retweet De Stock Que decía Oye, no Pues muchas gracias Muchas gracias Por invitarme A tu A la entrevista Estuvo muy divertida Sigue aprendiendo Muy buen contenido Subes Nunca pares Algo así Ya saben Tipo Stock Que siempre Desprende felicidad Y buena vibra Y dije Ay, ay, ay A ver Y ya me metí A ver el video Y dije Y luego que vi el canal Dije Ah, mira Nada mal Tiene bastante Contenido Y de hecho Ya cuando se metan A ver el video Y sigan a la persona Pues sí Ya tiene también Un No sé si le interesa La fama No creo Pero ya Ya tiene peso El chaval Ya no es así como Ay, miren Es un chavo nuevo No Ya también tiene Muy buena reputación Según yo Él trabaja más En Book Crown Eh, aquí Esta entrevista De Tom No No la he visto Pero la de Stock sí Y la de John también Pero Eso está Tengo muchos Muchos pendientes aquí Eh Él trae más Un formato Como el de nosotros Entrevistas de repente De repente Enseña uno Que otro truco De hacking Él trae más Como el mismo formato O nosotros Tenemos el mismo formato Que él Eh, no sé Si tú ya conocías Este canal Eh, Hércules Puso ahí Intrusión Cero Amén 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 Por Stock Si el canal Si ya lo conocía Eh, es un canal Que a mí me gusta muchísimo Porque igual comparte La metodología Para ir a cazar Wooks Si, de hecho Algo que me gusta de él Es de que Él es honesto Ajá Y aparte de ser honesto Él te dice Que hay días que vas a ir a cazar Y no vas a encontrar nada Y que no puede no encontrar nada Te vas a desanimar Exacto Entonces también me gusta esa energía Que él te ve Te acorna Si Si, si, si Totalmente de acuerdo Tiene una energía muy positiva Y yo creo que lo que más necesitamos En esto En esta vida Es juntarnos con personas positivas Que siempre estén felices Este Siempre pues Estén bien con uno mismo Y yo creo que con eso Se va a ir dando Todo lo demás ¿O no? Ya no perdimos a Hércules ¡Hércules! Creo que ya hay un lag Como de media hora Ahí pongan el hashtag El icono Ya lo subí Pongan ahí Hércules Tiene la culpa Él O a lo mejor Le están preguntando algo Le están preguntando algo De su clase También El siguiente canal Se llama Es de un chavo Que se llama Christian Pero se llama Christy Vlad Igual Buenísimo El canal Tiene también Un nivel Elevadón De Hacking Aquí vamos a ver Sus videos Y acá podemos ver Más o menos Como los títulos De sus videos Este no lo he visto The only truth About Bug bounty hunting Que de hecho Tenemos algo muy Algo muy parecido A esto Ya lo estaremos Yendo después Como El lado oscuro Del Bug bounty Así lo íbamos a titular Acá tiene algo De automatización De reconocimiento Unas herramientas Rápidas En dos pasos Y no sé qué Este no lo he visto Y la verdad Se ve bastante bueno Este me llamó mucho La atención ahorita Yo he visto Este Este Bug bounty Recon Exposed API Keys Cross-site Screting Y Stacking Este sí lo he visto He visto también este El de The two best And most of Bueno De los libros más famosos ¿Cómo estás Hércules? ¿Ya mejor? Bug Ah no Marco Polo Y creo que ya está mejor Este canal ¿Ya lo conocías? Christy Blath De hecho justamente Lo iba a enseñar yo No No me digas eso ¿En serio? Perdón No sabía No te preocupes Christy Blath Es bastante Bastante bueno A mí me gusta mucho Él De hecho Luego tiene igual Como sus Sus en vivo Y ya te vas preguntando ¿Cómo vas así Todo eso? Y contesta Casi todas Sí Igual me gusta mucho Porque es muy optimista ¿No? Te dice que no siempre Vas a encontrar cosas Que te quites La idea de que vas a encontrar Un programa Y que a los 10 minutos O a los 15 Ya vas a encontrar vulnerabilidades Que muchas veces Tardas un año En encontrar una vulnerabilidad En un programa O sea que realmente Es difícil El mundo Y eso sí Él te lo explica Bastante bien Por eso me agrada tanto Sí Ahí Guían 7770 ¿Eres Guían? El que yo conozco De pura casualidad Ahí que me diga en el chat Y también Intrusión 0 Dice Eso me pasó La otra vez Me encontré No encontré Ninguna vulnerabilidad En el programa Privado Sí 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 Soy yo Ah Qué onda Oye Ahí tenemos Una que otra Cosita pendiente Saludos Guían ¿Y ya viste Hércules Este video? Bueno El título de este video Inteligencia artificial Versus cyber Justamente de lo que Estábamos hablando Sí Ya Lo vamos a ver Tu ciencia No lo creo No lo creo Ah Este No lo he visto Se ve bueno Owas top 10 For bug bounty hunter Este video hay que bajarlo Inmediatamente a español Para traerlo al canal O bueno Traducirlo Entenderlo El bug bounty tips Este sí lo he visto La verdad Tiene muy buenos tips Tiene por ahí Una herramienta Que no la había conocido Mobile hacking Este sí lo he visto Te les digo Que ya Yo estoy muy fascinado Con el tipo de Bueno De hacer Mobile Eh No he visto Este pero se ve Bueno Bug bounty methodologies And my personal story Aunque acá hay otro De su propia historia Cyber tools Un poco de su OSCP Python versus bugs La verdad Tiene muy buen contenido Como pueden ver Lo único malo Es que está en inglés Pero Aguanten Ahí poco a poco Trataremos de Bajar Contenido de inglés A español Eh No sé De aquí Tú ibas a mencionar Algo más Hércules Bueno Que se suscriban Al canal de él Y que estén pendientes A lo que él sube Igual Luego da descuentos Él obtiene descuentos En ciertos libros Por si quieren comprarlos En físico Él luego publica Sus cupones Para que igual Los tengan Publica en la descripción O luego lo ponen En la pantallita De abajo De sus videos Sí, ¿no? Sí, no mal recuerdo Ah ¿Cómo se llama el canal? Christy Blath Lo pongo en el chat Sí Ahí justamente En la descripción Del video Y si tenemos Mucho lag Ahí está Marco A ver Marco Polo Polo Mi mente Tenemos un buen De lag 40 minutos De lag Ya ahí vamos a acabar El directo Hércules Me meto Porque sí tenemos Muchísimo 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 Va Mientras nosotros Sigamos De nada De nada Night Love El siguiente Recurso Que también Recomiendo Yo creo que este Pues ya lo conocen Este es muy 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 famoso Este Se llama Absolute Appsec Este canal Pues ya tiene Sus añitos La verdad Tiene 125 Videos Ya sí Ya tiene Bastante recorrido La verdad Pero nunca viene mal Mencionarlo A lo mejor Y varios No lo conocen Tiene Contenido Bastante bueno Por lo que veo Ya últimamente Han sido Más como tipo Este Debates Tal vez Llamarlos Este Podcast Aquí habla Del thread modeling Este se ve Interesante No tengo ni idea De que sea Este Sean Boris Acá podemos ver Otros Podcast O bueno Si llamarlos Podcast Aquí tal cual Está interesante Yo este Lo descubrí Una vez Que estaba Pues viendo Y me la dieron Como recomendación No recuerdo Que podcast Estaba escuchando Y Pues me gustó Dije Ah pues Estaba bueno Seguirlos Y la verdad Pues ya tenían Varios reconocimientos Bueno si ya tenía Varios recorridos Como pueden ver Tiene muchísimas Entrevistas Podcast 16 86 Etc Y Pues bueno Aquí a lo mejor Pueden encontrar Algo De interés A lo mejor Hablan sobre Haunting A lo mejor Hablan sobre Respuesta a incidentes A lo mejor Hablan de Hijacking Como aquí vemos A lo mejor Hablan de Buffer workflow Etc A lo mejor Entonces aquí Pueden encontrar Algo que les interese Y por eso Dije bueno Hay que enseñarlos A lo mejor Y hay varias personas Que no lo No lo conocen El canal se llama Absolute App Secure Entonces por si lo quieren Seguir ¿Tú ya conocías Este canal Hércules? Esperamos que yo no Oyo tanto hablar ¿Ahí me escuchas bien? Si te escucho bien Ya lo si tenemos Como unos 3 4 segundos De nuevo Pero bueno Creo que es menos De 40 minutos Ese si no lo conocía Este si tengo que aceptar Que no ¿A poco? Nunca lo había escuchado Nunca lo había visto Este es super Voy a checar sus videos Si no Este es viejísimo Bueno no viejísimo Pero este es así como Digamos Este La contraparte De este Sería No sé En español En español En español Sería ¿Cómo se llama? No La contraparte O como su hermano En español Sería Este Seguridad ¿Cómo se llama? Palabra de hackers O Bitácoras De ciberseguridad Sería como su contraparte En español Pues si tiene entonces Unos años Sí Palabras de hacker Ahora lo desconocía Sí Sí tenemos lag ¿Verdad? Marco Bastante Bueno no sé No sé por qué Nos dio lag hoy Polo Sí Sí No hay bastante Pero bueno Ya uno más Y ya acabo Y vas tú Este es el último Recomendación Rick on Less La verdad Yo aquí Los empecé A seguir por un video Que se llamaba Algo como de Que de fácil es Ah bueno Twitter hacks Y bounty O Twitter Y bug bounty hacks Algo así se llamaba Si no mal recuerdo Y la verdad Los empecé a seguir Tiene muy pocos videos Pero la verdad Los pocos videos Que tienen Están muy buenos Aquí está Aquí está Este es el que yo vi La verdad Me gustó muchísimo El de How easy is to Tweet as anyone Y luego Twitter hacks Y luego Debe decir algo De Un bug bounty Ajá Este chavo La verdad Es un genio Loco Piensa De una forma Muy padre Es como El Sabitar No sé De qué país Pero el Sabitar Chileno No chileno No es El Sabitar Coreano No sé Pero la verdad Piensa de una forma Muy loca Este La verdad La verdad La verdad Es un genio Yo espero Que siga subiendo Más contenido Aquí La verdad Él sube subtítulos Pero nunca Recomiendo verlo En subtítulos La verdad Yo recomiendo Que lo vean En inglés Y bueno La verdad Si tiene Muy muy buen Este contenido Este no lo he visto Dice What's the Shorted domain Unical hacking Este se ve bueno Me hace para Donde va esto Y este se debe Estar bueno Veo que En el chat MX Ah MX Intech Saludos ¿Cómo estás Paul? Estamos dando Muchos tips Para que sigan Estudiando Y bueno Estamos viendo Como Que podremos Traer De estos Contenidos Acá Y el próximo Sabado El próximo Sabado El próximo lunes Va a haber un especial De BookBounty Nights Halloween Y luego Metalmark Pregunta ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Todo bien Todo bien por acá Con un poco de lag Hércules se tiene que salir Y regresar Pero aquí anda Hércules Luego preguntan Una pregunta Algunos de ustedes Han estado dándole Plataformas De Pounty Downs De Wix Ah Wixlink No No le he dado Si he visto La publicidad Bueno no sé Si es publicidad Pero si los he visto Por ahí Pero no Yo no No sé si Hércules O alguien por ahí Yo tengo varios conocidos Mínimo uno o dos Que trabajan ahí Dicen que es muy buen lugar Para trabajar Este También tengo un compañero de trabajo Que se salió de ahí Bueno Tenía un amigo Que se salió de ahí Entonces Yo creo Como cualquier trabajo Debe estar Debe estar bueno Luego ahí Forense 80 Saludos a todos Saludos Forense Yo participé en un concurso ¿Y qué tal estuvo ahí El concurso? Intrusión Ahora les quedaste en 12 Ah pues de hecho De hecho varios de ahí Jugaron El CTF Que apenas Anduvo ¿Cómo se llamaba El CTF Hércules? El del Poli Del Politécnico ¿Cuál de todos? Donde yo participé Donde participaste Porque varios Trabajadores de esta empresa Participaron ¿En el Hat Mix? Ajá Ándale Ajá Sí Varios trabajadores De esta empresa Tengo entendido Que participaron En el concurso Por eso No ganaste Hércules Por eso no ganó Pumas Hat Estaban jugando Contra pros Contra Si fuera fútbol Diría Contradones Sí Para todo estudiante ¿No? Sí Es que Estudiante Puede ser que yo Todavía no saque el título Y soy estudiante O la otra O la otra excusa Que me dijeron Es que estoy haciendo La maestría Entonces soy estudiante Esas fueron Las dos excusas Que me dieron Vaya vaya O sea ¿Qué excusas tan? Pues que si entran En la categoría De estudiantes No la verdad Pero pues Estás jugando Contradones Sí nos humillaron Bien feo a todos La verdad Sí ¿Y este canal ¿Ya lo conocías Hércules? El de Reconless Ese sí Ese sí Es de File Descriptor Este Sí ya lo topaba De hecho igual creo que Tony ese sí Lo mandó una vez al grupo Ah sí Justamente De Telegram Ajá Sí lo mandó Y dije Ah está bueno Está locochón Este chavo Sí Hay que elegir a la ardilla Sí Él me encontró Bullets muy padres Para Twitter Que la verdad es como De wow Ah sí Te sorprende lo que Encuentra ese chavo Sí 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 Pues eran mis recomendaciones No puedo creer Que me haya tardado Una hora Bueno No sé cuánto me tardé Pero ya son las nueve Entonces Si quieres Vas tú Hércules Para Este Que termines Y veamos el fútbol americano Déjate Comparto Bueno ya Ya puedes tú Compartir Ya me parece perfecto Yo realmente Hoy ¿Ya puedo compartir? Ya te estamos viendo A ver Marco Polo Pues hay como cuatro segundos Más o menos Entonces Ustedes me dicen Cuando puedan Ya ver mi pantalla Apenas la estás compartiendo Me avisan Me avisan Ya la vemos Vale Va a estar un poco Lagueado esto Entonces Espero que se vaya A ver súper bien Todo Igual Yo creo que Las cosas Nos llegan No estoy más rápido Aquí por Gmail Entonces Si hay preguntas Ahora sí ¿Crees que me las puedo Margar aquí por El chat De la conversación Tibón Porfa Sí Solo No se te olvide Hazle zoom Que no vemos nada Sí Va Aquí va Bueno Yo la verdad Es que Igual les voy a recomendar Un poquito de canales De YouTube Les voy a mostrar Dos tips Que son como Cómo hacer un poco De shortcuts Aquí en Google Y en Firefox Porque pues es bastante útil Ya sea para buscar ciertas cosas O para hacer bug bounty O para hacer pentesting Les voy a mostrar dos shortcuts También les voy a mostrar Dos recursos Donde ustedes puedan aprender Buffer overflow Y hacer De reversing Creo que Ocito Tator No se necesita con nosotros Pero él pedía mucho Que mostramos videos Y todo eso Aquí en este GitHub de Fundación Zadowsky Te Te enseñan aquí Como un minicurso De escritura de exploit Y para hacer Explotación de binarios Y busca de vulnerabilidades Entonces Ellos crearon este GitHub Tú puedes acceder Y puedes empezar a leer Está bastante completo Por ejemplo Este de Ya escritura de exploit Te metes Y pues hay bastante material Para que tú puedas leer Y te empiecen a explicar ¿No? Cómo empiezas Y qué son los hub ups Y dice Buffer overflow Y te dice así Los niveles Y la práctica Tal cual Eso es porque Ocito Tator No lo estaba pidiendo Esto es como La primera recomendación Que yo les doy a ustedes También en el book Puede haber Buffer overflow Igual por si Les interesa mucho Esa vulnerabilidad Según yo Es una organización argentina Esta de Fundación Zadowsky Es la investigación Y desarrollo en TIC Entonces hay espacio Este tip La segunda recomendación Que yo les doy Es este curso Este workshop Que es Ahora sí que El reversing Tal cual es un curso De reversing Hecho por la página Bueno, hecho por Malware Unicorn Luego les paso a la página Ahorita se las mando Al chat de Telegram Y como pueden ver Pues así que son 254 minutos de lectura Es aproximadamente Cuatro horas Aproximadamente Si ustedes van a estar Una pequeña introducción Al reversing A mí me gustó A mí me gustó mucho El reversing No es un tema Que está muy fuerte Sin embargo Yo sentí que esto Es como de muy fácil lectura Muy fácil comprenderlo Y igual se los recomiendo Muchos Es de que muchos Que pues también Aunque programas De book bounty Pues muchos Tienen otros intereses En otros Ahora sí que Tienen intereses En otras áreas Entonces este puede ser De gran interés Y se interesa mucho El reversing Aquí les explican Todo Así que como Tienen también dibujos Pues es una ayuda visual Bastante agradable Entonces como pueden ver Pues aquí les explican Tal cual Todo 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 Esa es como La segunda recomendación Y la tercera recomendación Es esta lectura Que bien es la lectura Hace rato Tibor mencionó Este AssetNode De su canal de YouTube De hecho fue el primero Que él recomendó Para que ustedes lo siguieran Y yo aquí Les traigo el blog El blog se llama Blog.assetnode.io Aquí en esta lectura Que a mí me gusta mucho Que dice Hacking a book bounties For four years Que tal cual te explica Como su experiencia De haber estado En programas de book bounties Por cuatro años Y a mí me gusta mucho Que él te dice Que Pues realmente Tienes que ser También realista No todos Somos tan talentosos Como No sé Este DAO O este Santiago López O como Mayo Unís Y que ya hicieron Sus millones de dólares Con book bounties Y dice Yo la verdad Pues a pesar De que llevo Mi tiempo Pues no he podido Sacar tanto dinero Pero pues es padre Siempre tener un ingreso extra Y de hecho aquí Te pone todo lo que he encontrado Unos tips Que le he hecho Bueno tips Y trucos Que ha encontrado Y te escribe Esos números Que realmente Y bien pues Aquí Intrusión cero Dijo que El otro estuvo Casando en un programa Pero hoy no encontró nada Él te dice Que Hay veces Que vas a encontrar Vulnerabilidades En minutos En días Y también Hay veces Donde no vas a encontrar Nada en meses En 6 7 meses No puedes encontrar Nada Y sin embargo Vas a encontrar El chiste Es la paciencia Y ser resiliente Y ser disciplinado Ya con eso Vas a ser un exitoso Book Hunter Probablemente No seas millonario Pero pues Un dinero extra Nunca está mal Y así va Describiendo Como casos En los que Él se estuvo Su metodología Herramientas Con las que Él pues Escribió Igual se los recomiendo Muchísimo No sé si tiene Por ejemplo No sé Otro lugar Donde pone White Ops Estoy seguro Que no Pero pues Denle lectura A su blog Es de esos blogs Que Vanen la pena Leer Tal cual Ah pues La última Fue del 15 De septiembre Y De hecho Sus videos Están muy buenos Porque él explica Todo lo que Él aprendió Donde está Haciendo Buku Bounty A AYES Entonces Esos son los recursos Que yo les quería mostrar hoy Y por qué Si se dieron cuenta Hoy yo estuve Muy como Haciendo hincapié De que A veces vas a Conseguir cosas A veces no Y por qué Fue un consejo Que yo le di a este A Neo Zero A Frank No sé si está por ahí Pues le mando un saludo Y me acuerdo Que muchas veces Antes decía Que Con Bursip Que Bursipro Le detectaba algo En que Le podía ayudar Y me acuerdo Una vez Que él puso Un comentario Si es que estoy frustrado Porque Llevo dos Dos posibles Bugs Y no puedo explotar Ni uno Y hasta cierto punto Me recordó A mí Hace Pues no mucho tiempo Pues te sentabas Y pensabas Que ya Tal cual Por el hecho De estar sentado Y por el hecho De estar moviendo De la aplicación Pues si vas a encontrar Un bug Y la verdad Es que O sea Si pasa Pero no tan seguido Tienes que saber Que moverle Tienes que saber Cómo estaba interactuando Todo Y así Tarde o temprano Vas a encontrar Un bug Y si le dije A este A este Neo Zero Tú tranquilo La verdad Es que Supongo que es difícil Estás en la élite Estás enfrentando Contrapáginas Que están siendo Monoteleras A cada minuto Disfruta La verdad No sé Si le dije Esta Comparación Le dije Si tú quieres Escalar en Monte Everest Bueno Si tú quieres llegar A la ciudad En Monte Everest ¿Por qué no Simplemente tomas Un helicóptero Y te subes Y si no Pues que no es lo mismo Y dije Sí exacto O sea Tú realmente Quieres llegar A la cinta De Monte Everest A la cima De Monte Everest Pero lo quieres Hacer escalando Y tú lo que vas A disfrutar Es estar escalando Ahí en Monte Everest Y ya Cuando llegues Hasta el final Va a estar más padre Pues haber llegado ahí Es lo mismo Con el Book Bounty Tú vas a disfrutar Todo ese proceso De aprendizaje El proceso Que cuando mandas Un reporte Y te lo ponen Que no aplica O te ponen Que es un informativo Que ponen Que es un duplicado O que a veces No encuentras nada Eso tú lo estás disfrutando Y así Tarde o temprano Vas a poder llegar A la cima Y encontrar Encontrar Así que Vulnerabilidades Y ser recompensados Por ellos Eso también Como Para que ustedes También lo tengan En cuenta No sé si Les motiva Un poco más Eso Por vencido Porque probablemente Sí llega a pegar Bastante Y esos son Los dos recursos Bueno Las tres Recursos Tres lecturas Que les iba a recomendar El día de hoy Entonces No sé si se comentaron Si viene Chatibon Sí De hecho Neo0 Puso Se hurlan Cuando vas Iniciando Y haces preguntas Un poco Novatas Eso es lo que Pregunta Neo0 Sí Luego Sí hay gente Que es como De Como sniffer Maldito sniffer troll Pero Es que Algunas personas Aprendieron De la vieja escuela Ajá Los mandaron a leer libros Entonces Pues sí Se molestan Hay otros Que no se molestan Tantos Y Yo creo que También depende De la pregunta Porque puede ser Una pregunta novata Pero si está bien hecha Pues sí Sin problema Pero de repente Si llega Un Hércules Y me dice Oye Quiero hackear Facebook Para un bounty Es como De Vete Sí Ahora sí Que hay de todo Ahí Neo0 La verdad Es que Sí te encuentras De todo Afortunadamente Creo que De mí nunca Se han burlado Yo sí Bueno creo que Uno de Hacker Bueno Tú también Tú también Sí yo también Creo que El Chugger De Hacker Se rió un poco Del reporte Que yo subí Porque realmente No era nada ¿Te acuerdas El reporte Algo de cookies Que no era nada Tal cual Y yo creo que Cuando leyó Mi reporte Se rió mucho Entonces espero Al menos haberle dejado Un buen día A ese chavo A ese pobre O no A ese buen Samaritano Entonces creo que Si no hay preguntas Pues vamos a Continuar con los tips Que les voy a dar El día de hoy Entonces No sé si tú sabes Cómo funcionan Los shortboards Aquí en Google O en Firefox Sí Más o menos Sí Y por ejemplo Esto yo como Me empecé a investigar De hecho Tengo Tatuado En mi espalda Google te ignora Exacto Aquí vamos a ver Que es un shortcode Ustedes cuando quieran Hacer una búsqueda Aquí en Google Por ejemplo Si ustedes van Y buscan En YouTube Se me ocurrió Ahorita de Google Enseñarles un Posible bypass Lo del Lo del Signo de Este Inter No El signo de Arroba Ajá Si quieres enseñarlo O Sí O lo mencionamos Pero al final Sí va Al final Va Vamos a ver Si yo pongo aquí Pongo You Y como pueden ver Pues aparece Y se autocompeta Con YouTube Punto com Desafortunadamente Esto no le puedo hacer Más Más zoom A la URL Pero Ustedes Así escribanlo En su Google Pongan You Flexionen YouTube Punto com Y no lo escriban Solo den tabulador ¿Cómo funciona esto? Pongan You Y tabulador Y como pueden ver Aquí en la URL Dice Buscar YouTube Eso Es como un shortcode Y de hecho YouTube no es el único Que lo tiene Ahorita vamos a ver Cómo puede funcionar Entonces ¿Cómo funciona esto De los shortcodes? Pues los dos Nos van a ayudar A no escribir tanto Por ejemplo Yo aquí pongo Buscar YouTube Y puedo poner BookBountyNight BookBounty BoountyNight Ay BookBountyNight Por ejemplo Y como pueden ver Yo solo con poner YouTube Tabulador Y la palabra Y la palabra Que quiere buscar Pues me va a hacer Una búsqueda Aquí en Google Ya no tuve que hacer Ese proceso De Pues de meterme De escribir Aquí en la barrita De búsqueda Y darle clic aquí Ya fue como más directo Es YouTube O cuando completas Con tabulador Y buscas tal cual No es lo único Entonces yo Puedes investigar Y dije O sea ¿Por qué hay ciertas páginas Donde tú solo con dar Un tabulador Gustavo de escribir Tantas cosas Y aquí llegamos A algo que se llama Los shortcodes Así tal cual Lo denominan Los motores de búsqueda Y ¿Qué es un shortcode? Es Algo que te va a permitir Bueno Es una Como un Es que se traduce Como un cortador De link Bueno Por así decirlo Pero un shortcode Es como un atajo Bueno Shortcode es atajo De hecho Es un atajo Algo que nosotros Podíamos a querer buscar En este caso Les voy a enseñar Cómo crear un shortcode Tanto con Google Como con Firefox Para el momento Que ustedes Estén ya haciendo Pentest Y en BookBounty Pues puedan Como acceder A ciertas cosas Más rápido Entonces Para ilustrarlo Vamos a meternos A virus total Como pueden ver Aquí en virus total Es una página Que les hemos recomendado Mucho Pues tiene tres pestañas File, URL Y Search Usualmente Para mi pentesting Para tener Fases de reconocimiento BookBounty Uso la pestaña de Search Aquí pues está Bastante sencillo Pues como se utiliza Basta poner La URL Por ejemplo Voy a poner Cpsec Who Punto com Le damos enter Y nos va Pues a Dar cierta información Lo que nos interesa Es la de Details Y la de relations Community No tanto Pero Aquí como pueden ver Pues empezamos a sacar Un poquito más de información Entonces ¿Qué pasaría Si yo quisiera Buscar Información de varias páginas Y no tienes que poner Todo esto En la URL O como puede ser Más rápido Esta búsqueda De información Lo que vamos a hacer Es Vamos a ver Cómo crear Un shortcut Cómo hacer Un poquito más rápido Ese procedimiento Entonces El primer paso Es explicarle Aquí en los tres puntitos De la esquina superior De derecha Aquí nos tenemos Que ir a Configuración Aquí en configuración Pues las configuraciones De nuestro Google Creo que menos todo el mundo Ha estado aquí Y lo que nos va a interesar Es el apartado De buscador Lo ponen aquí En buscador Pues hay dos pestañas Está Bueno Hay dos cuadros El cuadro que te dice Qué buscador Qué motor de búsqueda Vas a utilizar Para tus O así Para la redundancia Para tus búsquedas Pero aquí también hay uno Que dice Administrar buscadores Entonces ¿A qué hace referencia Esto de administrar buscadores? Hace referencia Que nosotros podemos Aquí en la pestaña De otros buscadores Especificar Los Nuevos Shortcots Que nosotros Quéramos meter En nuestro Google Por ejemplo Yo tengo este De bgp.h.net Que es el De Burakane Que igual ya hemos visto Su funcionalidad A Censys A los certificados De transparencia A Shodan A Firebounty Como pueden ver Yo tengo Todos estos Ya creados Aquí se me creó Otro de virus total Lo voy a eliminar Y vamos a explicar Cómo funciona Aquí como pueden ver De hecho aquí Tengo uno de Twitter Entonces rápido Les explico Por ejemplo Twitter Yo puedo Tener que poner Twitter Hay Twitter Tabulador Aquí dice Buscar en Twitter Si vieron Como Yo tengo que poner Tabulador aquí Ya dice Buscar en Twitter Y ya Eso es un Shortcode Tal cual Entonces vamos a ver Cómo nosotros Lo podemos activar Aquí tenemos que ir Al botón que dice Añadir Le damos clic Y se nos van a aparecer Pues tres nuevas Pestañitas Tres nuevos Cuadritos Que dice Añadir motor de búsqueda Palabra clave Y URL Con porcentaje S En el lugar de la consulta Aquí lo que nosotros Vamos a poner Vamos a llenar Vamos a crear Nuestro propio Shortcode Así que es un Shortcode personalizado En buscador Voy a poner Virus total Que es la página Que voy a estar Utilizando La palabra clave Es la palabra Que nosotros Vamos a querer usar Para poder invocar Esta búsqueda Este shortcode En este caso Yo quiero usar VT minúsculas Y La URL Que yo quiero invocar Es esta Donde me va a mostrar Los detalles De la página Que yo desee Y como pueden ver Aquí Estoy cambiando El parámetro Este parámetro Este porcentaje Esto es lo que voy a estar diciendo Tú vas a tomar El parámetro Que todo el usuario Y lo vas a poner aquí Es lo que está haciendo Esto tal cual Palabra clave Es como yo voy a invocar Este shortcode Y el buscador Es como quieres Que se guarde Yo lo voy Le voy a dar a añadir Y como pueden ver Aquí abajo ya aparece Dice virus total Es VT Y la URL Donde yo voy a estar redirigido Entonces Si yo quisiera De nuevo usar Virus total Para analizar Otra página Ahora solo basta Poner VT Y tabulador Ya no tengo que poner Virus total Ni nada de eso Si pueden ver Se lo pongo VT Tabulador Y la página Que se quieran analizar No sé Vamos a poner www No sé Youtube Punto com Entonces como pueden ver Ya me estoy ahorrando Pues varios clics Ya lo estoy Aquí no sé Por qué dice Que le clicaran Youtube Como Fishing Clim MX Está bien curioso eso No sé qué pasó Pero bueno Como pueden ver Solo Solo Tuve que poner VT Y tabulador Y con el dominio Que yo quería buscar Para que inmediatamente Se activara mi shortcut Y me trajera Hasta este lugar Que yo previamente Definí Para poder obtener Un poco más De información De Pues un dominio Usando virus total Esto es un consejo Pues bastante útil No solo para BookBonto Igual si ustedes Quieren hacer algo más Que usan una página Muy seguido Por tu trabajo Puedo usar este Este truquito Bueno este tip Y también van a ver Que van a ser Un poquito más eficientes Sus búsquedas Ya no van a tener Que escribir tantas cosas Y pues bueno Eso también les va a ayudar Bastante tiempo No sé si tú te sabías Este truquito Este tip Tibón O ahí en el chat No sé si se lo saben Aquí con Google Pues intrusión Cero Se está riendo Puso jaja Oh Ajá Y me sabía Lo del Tabulador Pero no me sabía Lo del virus total Bueno sí Bueno este sí No solo funciona Con virus total Dice Dice intrusión cero Gracias Hércules Yo no lo sabía Ah que cool Que cool Que cool que te gustó Intrusión Ahorita te enseño Con Firefox Supongo que Hay muchos de aquí Que usamos más de Firefox Ahorita vemos cómo se hace Pero Como yo No solo funciona Con virus total Ajá Por ejemplo No sé Otro dominio Que quieras Vamos a ver Aquí tengo Tesla Tesla Está en el bounty Ah pero por ejemplo Ah no yo me refiero Otro para que le creamos Un shortcut Ah ya Ok ok Ya 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 Quieres que modifiquemos Este de No sé Yo aquí tengo El de Eurocan Electric Que es Pues la página Para ver Los segmentos Asociados A las páginas Como pueden ver Aquí La palabra clave Para invocar Mi Eurocan Electric Es VGP.h.e.net Que es muy largo No sé si basta Venir a modificar La palabra clave No sé poner H E Darle guardar Y ahora solo vas a poner aquí H E H Tabulador Y Tesla Ya como pueden ver Eh Ya me va a estar Arrojando los resultados Entonces ya no tendría que escribir así De Vendirme a VGH.net De escribir en el cuadrito Tesla Ni nada Entonces esto ya es como que más Un poco más dinámico ¿No? Es un poquito más rápido Automatizar Ajá Sí Entonces ya con esto Igual se los dejo aquí Eh Ah Por ahí algo Oigo un vaso con Con un elixir sagrado adentro ¿Eh? Jajajaja Sí Fui por un vasito de whisky Perdónenme Uff Uff Me asantojas Salud 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 Ahí luego vamos por uno Pero Ay sí Extraño un old fashion Ay sí Ay no me digas No me digas yo Para los que no sepan Hércules se pone borracho Con un yacul Es como Eh Algo que tenía que saber Todas las personas Jajajaja Con eso caigo Eh con eso cae Hércules No 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 ¿Cómo creen? Yo se aguanto Uy Y peor si mezcla Un yacul Con un jumex De manzana Uy No 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 Lo ves en el baño Todo el tiempo No sé si ustedes Se acuerdan de los chamitos Yo no Era como La competencia De los yacul Ah creo que sí Era competencia En la botella Sí 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 Me acuerdo Esos me ponen más mal Nah Jajaja Pregunta Intrusión ¿Cuántos años tienes? ¿Yo? Ajá ¿De cuántos me escucho Intrusión? Pues con lo del yacul Yo pensaría que tienes 15 Eh Pero Tengo 15 Pero con barba de 30 ¿No? Ajá Ajá No si ya Te digo Mi dato privado Ahí Será un misterio Eh Pero Dice que 22 No Cerca pero no Eh Así vamos a ver Cómo hacerlo aquí en Firefox En Firefox es un poco más como Eh Un poco más 50 No 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 Este menos Menos de La mitad de 50 Que tiene el 2 al 22 Y esa es la edad que tiene Hércules ¿Dos años? Dos años No estoy entre Estoy entre 20 y 25 Así te lo pongo Eh Ya Luego Cuando te conectes con nosotros Se va a poder platicar un poquito más así Eh Así entonces Aquí en Firefox Es un poquito más Rigurosa la cosa Realmente Eh Pero pues vaya O sea Es sencillo ya cuando lo haces por Eh Por unas veces Por ejemplo Aquí en Firefox Yo no tengo activado Eh El shortcut para YouTube Y cómo sé Porque yo si aquí pongo tabulador Me está redirigiendo al siguiente Al siguiente resultado Esto me está diciendo que no está activado mi shortcut ¿Cómo podemos activarlo? Eh Vamos a activar primero para YouTube Y también después activamos uno para Virus total O para No sé Eh La página de los certificados de transparencia Aquí Acuérdense Es muy necesario que ustedes pongan Eh Toda la URL Donde ustedes quieran O se manda a hacer una búsqueda Por ejemplo Y en este caso Voy a escoger esta Playlist Que es una playlist que me gusta mucho Es como personalizada Las que hace YouTube Pero esta canción en especial Es muy buena Another Love Te la recomiendo mucho Eh Pero vamos a ver Vamos a borrar esto No me interesa mucho realmente Creo que Justamente así sacaron Un Open Redirector a YouTube ¿No? Justamente con esa misma idea O bueno Sí Partiendo de la misma idea Creo que sí De hecho si YouTube tiene uno Desafortunadamente Eh Google no acepta Ese tipo de Open Redirector Así Ah sí O sea Aceptan que está ahí Pero pues es como Dicen es que la gente Sabe cómo es YouTube Entonces Si quieres engañar a gente Reaccionarlos en YouTube Falso Pues lo más seguro Es que se den cuenta ¿No? Sí Entonces pues sí Fue como de Por eso no aceptan Este tipo de Open Redirector A menos que sí puedas Lograr encadenarlo Con algo más grande Sí Pero Ya Sí me he enterado Muchos que dicen Que encuentran el Open Redirector Aquí en YouTube Y de hecho Yo creo que ya está Ya lo vi Pero Pues como no lo aceptan Pues no juega Y lo dejaron Tal cual Siempre es muy bonito Encontrarte a esa gente Que dice No es que encontré Mi primer book Bueno mi primer book Y a Google ¿No? O a YouTube Y es como de Ay a YouTube Y todo eso Ya cuando te enteras Que te dicen Es el Open Redirector Es como pues bueno Lo más seguro es que Es que no sea válido Pero pues siempre es bonito Encontrar cosas Aquí lo que tenemos que hacer Es un poco distinto A lo que hacíamos Previamente Con Google Aquí Dejen Me voy a regresar a YouTube Porque si modifico aquí La URL No me sale la estrellita Tenemos que usar la estrellita Que es la de Bookmark Que son los marcadores Dejenme regreso un poco Me regreso a la página principal Ah bueno Me hubiera escogido En estas canciones Vamos a ver Por ejemplo Vámonos a Marte En esta canción No la conozco Pero Vamos a Vamos a poner Esperemos que Lo que ustedes Tienen que hacer aquí Es copiar esta URL Y como sé que esta URL Es la necesaria Que ustedes deben de copiar Porque aquí está No miento 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 O sea Yo creo que ya Me pegó el whisky De Tibón La verdad Yo soy el que lo está tomando No tú Estás tomando Ya te dimos Así pillo ¿No? Pillo No ¿Por qué estaba haciendo yo algo mal? Porque yo estaba en la URL Que decía Watch Y yo realmente quiero Aquí en la URL Que diga El query Es decir Que me explique El resultado Que yo Pues desee Hace rato Lo que hubiéramos hecho Es decirle a YouTube Quiero ver este video Pero Pues si tú le pasas Un string De una palabra Que tú quieras ver Y lo sustituye ahí Pues no te va a arrojar Ningún resultado Así que el video no existe Entonces aquí Vamos a ver Tengo YouTube Dice Results Search query Igual a hola Aquí lo que tenemos que hacer Es irnos a la estrellita Le damos click Le damos hecho De hecho El nombre no importa Después lo vamos a modificar Le damos hecho Vamos a apretar Las teclas Control B Y como pueden ver Se nos abrió Esta nueva pestaña Igual no le puedo dar Suma ahí Déjenme ver si me pasa Una aquí Creo que aquí Se llama más limpio Como pueden ver Aquí se nos abrió Pues esta nueva pestaña Lo más seguro Que a ustedes se les sabrá Cuando den un control B Se les sabrá Con estos tres escondidos Vamos a ir al que dice Otros marcadores Le damos a picar Vamos a bajar Al nuevo Que nosotros pusimos Y como pueden ver Cuando nosotros le picamos Nos redirige A la búsqueda Que habíamos hecho previamente De hecho Ahorita que cargue Se van a dar cuenta Que me va a salir Lo de hola Que previamente Me había mostrado Cuando yo puse Mi bookmark ¿Cómo lo vamos a poder Modificar? Pues es bastante sencillo Ten clic derecho Pongan propiedades Y como pueden ver Aquí ya dice Hola Dirección Creo que no lo puedo hacer Zoom Aún no lo puedo hacer Zoom Dice Hola Dirección Etiquetas Y palabra clave Santa madre de Dios Pues a ver Aquí que tenemos que hacer Si se pueden dar cuenta Es como Pues Similar A lo que nosotros Habíamos hecho previamente En Google Aunque por ejemplo Aquí está Creo que etiquetas No estaba previamente Pero pues Está el nombre El nombre No es más que Como queramos Que se guarda Este Este shortcut También está Dirección Opuesta Hasta la dirección De nosotros Vamos a querer Redireccionar Por así decir O nosotros Vamos a querer acceder Está Etiquetas Esa etiqueta Nunca la he usado Supongo que son etiquetas Así para Darle a tu shortcut Y esta palabra clave Esta palabra clave Déjenme ver Si no Si no mal no recuerdo Es Donde nosotros Queremos irnos Déjenme ver Si me acuerdo Bien A ver Dice Déjenme acuerdo De los pasos A ver Déjenme ver No me acuerdo Si para la entrada Tenemos que dejarla Aquí vacía O no Vamos a poner Aquí Vamos a poner Un porcentaje S Hazle zoom Lo vemos Fíjate que Este cuadrito No se le puede hacer Zoom No sé por qué Pero el zoom De Windows No se podrá Ah No vamos a ver Deja checo La lupa Ah sí Perdón La lupa Deja checo Pero también Vamos a ver A ver Vamos a ver Ahí se ve mejor ¿No? Ah Andale Muchas gracias A ver Deja ver Si me voy Mi Si me voy Mi mouse Ah Ching Que si me voy Mi mouse Escuadra Vamos a ver Aquí Ya no me acuerdo Si la palabra Clave Tendría que ir Aquí En porcentaje S Pero no importa Tenemos tiempo ¿No? Para checar Vamos a ver El primer Intento Vamos a dejarlo Así Que diga La dirección Aquí en dirección Vamos a poner Porcentaje Que Porcentaje S Que es donde Nosotros queremos Intuir Que va a buscar Vamos a ponerle Guardar Y de hecho Me equivoqué Aquí ¿Me hace falta Algo? No Uno Lo Dice Intrusión No pues Ya me dejaste Los ojos Bien dañados Gracias Gracias También a mí Ya me los dejaste Bien dañados Ahí Ya creo que Se ve mejor Ahí ¿No? Sí Se ve mejor La palabra Clave Es como La etiqueta Que nosotros Le querramos dar Por ejemplo Puedo ponerle Yt Vamos a ver Yt Y porcentaje S Es Tal cual Donde va A iterar Nuestra búsqueda Para tal cual Bueno Iterar El parámetro Que nosotros Lo hagamos Para hacer La búsqueda En youtube El nombre De la etiqueta Va a ser youtube Tal cual Vamos a ver Entonces Yo al venir Aquí En la url Y poner Solamente Yt Vean Que es lo que pasa Ya me sale Aquí Una nueva Url Que previamente No había salido Cuando yo ponía youtube En un principio No sé si se vio Porque no tenía la lupa Pero como pueden ver Aquí sale una estrellita Y si yo aquí Le doy tabulador Charán Ah caray Se me movió Eh Tabulador Ash Si yo aquí Le doy Tabulador Se me mueve Para abajo Ah No sé Por qué Ash Porque está persiguiendo El mouse Yt Y tabulador A ver Dejen que se quito Mi lupa Vamos a ver Ahora si Ahora si debe de quedar Yt Ah caray Ahora no jala Pongan todos El nuevo icono Hércules tiene la culpa Lo quería estrenar Algo hice mal A ver Aguanten Aguanten Ahí está Epic Fail Dice Gattuso Si no La verdad es que si Hace rato Ya Creo que me hace falta Un paso Eh Search queries Porcentaje S Para la clave Es youtube Intrusión Dice Hashtag Dino al chamito Está bueno Está bueno Muy original Si Estuvo Estuvo buena Te daría Un Un sticker Aquí ¿Cómo se llaman? Aquí no son stickers Son iconos ¿No? Iconos Si Si Te daría un icono Pero creo que Necesitas desbloquearlos No Según yo Pueden hacer todos puntos Los puntos son gratuitos Y Por 320 puntos Desbloquean un icono De los tres que hay Ah Está súper bien Ajá Para que no paguen A ver Vamos a poner Ahora si debería jalar ¿Qué onda pinche? Ay No puede ser Estoy quedando en ridícula No a ver Aguanten Es que es la misma técnica Eh No sé por qué aquí Me Vamos a poner Hola A ver Ah Pues claro Ya me acordé Este Es la misma técnica Pero si se dan cuenta Y Es que Se me nortearon Se me cruzaron los cables ¿No? Aquí como pueden ver Ahí dejen Muevo un poquito el mouse Como pueden ver Pongo YP Y como pueden ver Dice YP Se va a activar inmediatamente Con HTTPS YouTube Resort Search Query Iguala Y aquí hay una línea El siguiente parámetro Que yo tengo que meter Es la búsqueda Que yo quiero hacer En YouTube Por ejemplo Vamos a buscar igual ¿No? BookBountyNight Aquí es como O sea ¿Se acuerdan que en Google Tienes que ponerte abulador? Aquí no tienes que ponerte abulador Aquí tienes que poner la palabra clave Y lo que quieras buscar O lo que quieras que sustituya Donde tú pusiste el porcentaje ese Y de hecho Si se dan cuenta Pues aquí ya dice YouTube Y dice que va a buscar BookBountyNight De hecho aquí venimos No sé si ven la URL Lo más seguro es que sí Y como pueden ver Pues así Charán Charán Ahora sí Ya me acordé Ya me acordé Ya pues llegamos aquí Con Alan Levy Pues Alan el mago Aquí con nosotros Hace 5 días Es 12 vistas No puede ser Ese Alan el mago Me suena Es famosón Me cae bien Sí Es súper bueno Es súper bueno Sí Por ejemplo aquí ErgoHackers No sé quién sea Pero tiene más visitas Que nosotros Qué cool Yo creo que todos Tienen más visitas Muy pronto haré publicidad No te preocupes Si se dan cuenta Aquí fue un poco Distinto a la técnica Pero que quede Un poco más claro Porque siento que Sí me atoré un poquito Vamos a hacer Vamos a crear otro ¿Les parece? Vamos a buscar Los certificados De transparencia Si se acuerdan Esos certificados De transparencia Es una herramienta Bastante útil Porque nos van a ayudar A descubrir subdominios Pejándonos en los certificados Aquí la forma De utilizarlo Tienes que poner El signo de porcentaje Ese signo de porcentaje Te va Lo que vale decirles Dame todo Es como un wildcard Aquí En Google Ya vimos que Wildcard en Google Hacking Este porcentaje El signo de De multiplicación El asterisco Aquí en Cert.sh El wildcard Es este signo De El de porcentaje Aquí Le damos así Los subdominios Que nosotros Queremos encontrar Por ejemplo Voy a poner CTC-hood Y .com Entonces aquí Estamos diciendo ¿Sabes qué? Muéstrame Los certificados De transparencia Que tuvo La página CTC-hood .com Y los dos Subdominios Que tiene En este caso Ponemos subdominios Pero lo que nos Interesa Aquí arriba Es esta url Donde se viene Hacer la búsqueda Por ejemplo Aquí vamos a copiarla Bueno les hago Un poquito Más de zoom Vamos a copiar Esta url Que es donde Se viene Hacer la búsqueda Que dice CRT-SH Vamos a copiarla Control-C Venimos aquí Perdón Lo agregamos Bueno es que Hay varias formas De hacerlo Le ponemos aquí En marcador Como podemos ver Aquí ya se agrega Le damos Hecho Venimos aquí A SRT-SH Le damos Propiedades Se nos abre Este cuadrito Y aquí lo que Vamos a modificar Este El nombre va a ser CRT ¿No? De certificados La dirección Es la que vamos A modificar Como saben Este porcentaje 25 Es este Bueno el Signo de porcentaje Vamos a dejarlo así Y aquí vamos a poner Nuestro porcentaje S Lo que estamos diciendo Es Me vas a mostrar Todos los subdominios De la página Que yo te pasé Como parámetro Y la palabra clave Para invocar Va a ser CRT Entonces Yo le doy guardar Le vengo aquí A mi url Abro una nueva pestaña Aquí Cierro la anterior Como pueden ver Pues ya cerré la anterior Esta es la original Voy a poner aquí CRT CRT Ya me sale aquí Con su respectiva estrellita Déjenme ver la lupa Ya sale aquí Con su respectiva estrellita Y me va a decir Ya viste Tú el parámetro Que me pases Lo voy a buscar Le doy Espacio Y vamos a buscar No sé La página De yahoo.com Aquí Y cómo va a funcionar esto Pues va a ser Lo que previamente Habíamos hecho Va a iterar Ese porcentaje Ese lo va a sustituir Con la palabra De yahoo Y nos va a hacer La búsqueda Ya de Ahora sí que De manera automática Aquí nos está cargando Y como pueden ver Pues chará Ya nos dio más La información Usando los certificados De transparencia Están como los dos tips Que yo les traía Bueno que van a estar Como en el blog Ahí puestos Un poquito Pues No más explicados Porque creo que expliqué todo Pero Bueno sí un poquito Más explicado En ciertas cuestiones Pero Esta era como La parte práctica Y si me quise mostrárselas Aquí primero Aquí en los directos Y después En el blog Ya si les gusta La lectura O que tienen que aprender Más rápido Con leyendo Pues ahí va a estar El blog Pero Están así Con los truquitos Que yo les tengo preparados Hoy Son bastante útiles En serio Y más si es Su propio navegador Si es su propia computadora Pues creo que Si van a ser Un poco más eficientes Las cosas Recuerden Pues muchas veces Yo siempre he dicho Que el mouse Es como el enemigo De nosotros De los Bueno De los programadores De los bullhunter Todo eso Porque vemos Lo mucho Es que te hace perder Mucho tiempo Es horrible El tiempo Que te hace perder Entonces pues ya Algunos que siento Que con esto Pues van a estar Un paso más lejos De empezar A dejar el mouse Y sea más eficientes A ese momento De hacer O trabajar Con su computadora Ya saben Lo que quieran Ustedes hacer No sé Si ustedes Ya sabían Este truquito Ya saben Este tip De que realmente Ustedes pueden construir Sus propios shortcuts Y personalizar Su Firefox O su Google Chrome Creo que también Bueno No creo Creo que es un hecho Que también se puede Con otros motores De busca Como Opera O como DuckDuckGo Pero Estos son los más comunes Que utiliza la gente No sé Cómo lo ves Tibón Súper Bastante Bueno Para automatizar Y ya no pongas Toda la palabra Le pones Lo que le hayas puesto YT STR Este BT No sé Las siglas Que hayas puesto Y la palabra Las palabras Por ejemplo A lo mejor Y todavía se puede Según yo Automatizar más No me creas Creo que puedes Hacer Diva decir Doxing Puedes hacer O sea Fue el término Draw Dockers Según yo También puedes hacer Dockers Con esa técnica Ah Que cool Lo voy a investigar Lo voy a investigar Si Algo así como Te vas a Así como Investigar palabras claves En Git Y Ah pues Va como con mezcla De Google Hacking Creo No estoy seguro Ah lo voy a investigar A ver que Que sí Si Tuneando la herramienta De trabajo Exacto Llame la nave Aquí es Chulame El Firefox No sé si se acuerdan De ese programa Si Ah pues Este nuevo Héroe Vio una Un truco El sabadito De cómo Espiar Personas En Facebook ¿Verdad? Esa A ver Lo estaría bueno De enseñarlo Un día Acá Oh sí Ese sí Yo no me lo sabía La verdad es que Está cool Está cool Sí Yo no he pagado El libro De De Drocker Hablando de Doxin Mañana yo creo Que le transfiero Se me fue La onda Oh sí 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 Yo la Este Tampoco lo he No lo pedí Pero pues así Conociendo Drocker Estoy seguro Que es un Libro de diez Tal cual Sí 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 porque si lo quiero Leer Si lo quiero Pero se me Se me pasó La transferencia Y tuve que ver Que sacrificaba Si comer un día Comer huevito Comer huevito Nada pero ahora Depende de lo que tome De decisión Si me voy Pues ya Ganaré más dinero Si me quedo Pues bueno ya Y si emprendo Pues ganaré también Más dinero Entonces pues ya A ver qué pasa ¿Quién es Drocker? ¿Cómo crees Intrusión? ¿No conoces a Drocker? Estuviste la semana pasada Aquí con nosotros Intrusión Algo me dice Que no Sí A Drocker Ha estado dos veces Con nosotros Buenísimo Talento 100% Mexicano Este Y pues le da Muy muy fuerte A los Int Muy muy fuerte Es muy bueno Ahí Luego les daré Una sorpresa Que tengo ahí Preparada con él Ah cierto Cierto Sí De esa intrusión No lo conozco Que no lo conoce Ah Mira Vamos a aplicar Este truquito Vamos a aplicar Lo que usamos hoy ¿No? Era así como Cuando le dices A la profe Que las matemáticas No servían Y te decía ¿Por qué sí sirve? Ponemos YP Y ponemos Pug Mountainight Es bien padre Cuando ya Te acuerdas Como sale Y no quedas En ridículo Este Aquí Bueno es que Este que Me gusta mucho La de Dark Reader Te ponen Las pantallas Para que puedas Ver un poco mejor En la noche Pero Ay Sí Coronavirus Sí ya sé Aquí Hackeando Y hackeando Con Drocker Este video Para que lo vayas A ver Mostró Unos besos Bien padres O sin Cada lecho Yo seguro Que te va a gustar Muchísimo Yo sí que he impactado Con las técnicas Que mostró Aquí está Xby Después del El buen Tony No sé si anda por ahí Te mando un saludo Y viene El de Drocker Aquí para que Lo veas Y el otro No sé Dónde está Porque ya es La segunda vez Que está aquí La segunda De muchas Pero igual Para que lo Lo tengas en mente ¿Cuándo fue La primera vez En qué capítulo? O cuando hablamos De censuras Y candados ¿Verdad? Que pusieron la ley Ajá Sí exactamente Ahí fue cuando Fue como el 5 O el 6 Porque Alan Levy fue el 4 Oh sí Ese video de Alan Es el que creo Que más visitas Tiene en YouTube Ah Y YouTube Me lo pone Como que está Restringido Porque No me acuerdo Qué contenido Este No se puede utilizar En cierto país ¿Tú crees? Eso me marca YouTube Ay No sé Si es la música Pero Ya no lo No lo iba a quitar Dije Ay Ya No importa Algo como PN El 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 Ah El grupo Enrede Bueno Como el open Ready De aquí De Google ¿No? Con el Arroba Ah sí Vean este truco Está buenísimo Sí, sí, sí Enséñales Este A ver Déjame si me acuerdo A ver A ver Recuerdo Estoy seguro Que eres un Arroba Recuerden Que el Arroba Es muchas veces Para hacer Como redirecciones Entonces Por eso En open Redirecciones En muchos Pelos Se puede Llegar a Utilizar Según Yo Tengo Entendido Aquí Ponías Hola No Necesariamente Pero Bueno Ajá No Aquí Creo que Si Puedes Poner El Porcentaje No Tampoco No Puede Ser A ver Mejor Dime Cómo Hacerle Por Ejemplo Tú Quieres Ir A www facebook.com Pero Yo Si Te pongo Al final El Arroba Te voy A mandar A youtube Punto Com Claro Lo que yo Estaba Haciendo Ah no Verdad Yo Estaba Ah No 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 Se Si Faltó El Triple W Perdón Oh Oh Es Que Lo Estoy Buscando Aquí En No No Es En El Buscador Es En A URL Si Con Razón Vamos A ver Dice Estás a punto De Hice Sesión En El Sitio Youtube Con El Nombre De Usuario Facebook .com Ah Te estás Loggeando No sé Qué está Pasando No sabía Que te Loggeabas No Ni Yo No sé Qué Pasó Creo Que me Autohacqué Autopound Vamos A Regresar A 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 ¿Qué estás Haciendo En Mi Computador Ya Pude Mira Métete A una Página A la Que tú Quieras A A Youtube Dice No Te Hackeo El T-Bone Yo estoy En Youtube Cayó En la Trampa Métete A Youtube Ajá Estoy Ok Ya Estás En Youtube Ahora Vete A la URL Ya Tienes Ahí La URL Perfecta Ya No La Toques Al Final Dale Arroba Y Pon Lo que tú quieras www.facebook.com www.tibone.com Lo que tú quieras ¿Hacia dónde te manda? Hacia facebook.com Esa técnica la podrían llegar a utilizar Y puede que les funcione Entonces Dice Neo0 En la URL Yo le Lo reporté Paypal Y me dijeron que no cuenta No Es que No la No la reportes Como vulnerabilidad Repórtala para Para llegar Más lejos A algo Porque esto es vulnerable Todo No hay como Una solución O sea Esto funciona Todo Pero si la utilizas Más bien para No sé Hacer algo más complejo Ahí sí te van a llegar A pagar ¿Qué más? ¿Qué más Hércules? ¿O qué más chat? ¿Qué más? Está padre Si no Paypal No Este Es que También ponte a pensar Si es una vulnerabilidad muy fácil Y es un programa que es muy visitado por muchos Lo más seguro es que alguien ya también haya reportado Y si no encontraste el reporte en hack O algo así Lo más seguro es que no lo están aceptando Exacto Sí Sí Y luego es así Como ya En Pentesting si lo puedes reportar hasta cierto punto ¿Ya les enseñamos el 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 Crossout Scripting de Nokia? Ah Creo que no A ver Te la mando por Por Watts Va Y Vamos a ver Aquí Aquí Nokia Nokia Tiene un programa de Book Bounty Pero pues es gratis No paga ni nada Ajá Eso lo te da reconocimiento Y Estoy seguro que ya muchos Book Hunters reportaron esto Pero no Ya no hace nada realmente Sigue estando activa El Sigue estando activo El Crossout Scripting Tengo entendido que este Este dominio si está en En la lista ¿No? Sí Vamos a ver Les voy a pasar Entry Me estoy escribiendo Diablos Está muy No me puedes mandar Alguien mejor aquí Por el chat De Del Meet Ah Del Meet Híjoles no Bueno no me importa Dm0 S Para que digan A ver De hecho No sé si saben Pero Nokia ganó un ¿Cómo se llama Cuando hacen los ¿Me acuerdas el nombre Cuando las empresas Mandan Como su propuesta Y seleccionan Un ganador ¿Cómo se llama esto? Ah que Bueno ¿Hacatón? No 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 Que las empresas Mandan su propuesta De trabajo Y hay una empresa Quizá Yo si te quiero a ti Ya la hace más Ah este Licitación ¿No? Licitación Sí No quiero ganar La licitación Para poner una red 5G O red de internet En la luna No Pero tienen Un grasa de scripting Aquí O sea Sospechoso ¿Eh? Ay mi celular Se cayó Gracias El celular Eh 3C Script Aquí pues También estamos Incudiendo Nuestro script Nuestro payload Eh 3M Alert El famosísimo Alert 1 Alert 1 3C Eh Flip Ay Porcentaje 3C Vamos a ver Pongan chonguitos De que lo haya escrito bien Según yo Si Si Me auto hackeo Vamos a ver Documentation Documentation Punto nokia Punto com Según yo si está bien Eh O ya lo dieron de baja El testimonio Es cuanto una Décnica chistosa Ah caray Si está correcto ¿No? Documentation Punto nokia Ah Tengo Un amigo Que Dice que no lo encuentra ¿Tú se lo puedes encontrar? Ivonne Qué raro Ah A ver Espérame En lo que te bombe Tengo un amigo Que está haciendo Un pentesting Y encontró Puso así Un formulario De login Y aplicó La famosísima Técnica Comida simple O uno Igual a uno Se dio cuenta De que Era vulnerable A este Circle Injection Bypass Se accedió Como administrador Y adivinen Qué fue lo que encontró Cuando estaba Dentro ahí Del login Lo que había dentro Una base de datos Con pagos De la empresa Y lo que encontró Es que ya se los había hackeado Dejó la firma Así de Hackett By Y creo que era Cristal algo así Cuando me contó Ya sé De quién te refieres Sí Está bueno Cuando me mandó La foto Nos rimos mucho Porque estaba Estaba triste De que no había encontrado Nada en el PT Y de repente Así está hablando Con él Me dijo No inventes Yo encontré algo Y dice Ya se los hackearon Y efectivamente Sí ya había hackeado La empresa Que él estaba haciendo El PT Estuvo chistoso Estuvo chistoso Ya lo Tengo yo Lo muestro yo En mi pantalla A ver sí porfa Porque no sé Por qué no puedo acceder Aquí está Este La página Pues es de Nokia Está en el Bounty Compartí ¿Verdad? Como Como quieras Yo tengo Cambio De escenografía Esta es la página De De Nokia Ahí por si la quieren Reportar al ratón O mañana Y pues tienen que Encontrar el payload Obviamente Yo aquí pues ya Se lo había mandado A Hércules Yo ya lo tengo Identificado Y vamos a ponerle Un mensaje Este Hola Y Ya se tronó No sé No sé por qué Ahí está Bueno Si se ejecuta Dejen Ah No le puse Comilla simple Perdón Comilla doble Hola Ahí está Ahí está Ya salió Ya salió Sin bypass Sin bypass Sin un cross Scripting Este Sofisticado Así sencillito Un alert Y lo que quieran Poner Eh Pues Quién sabe Por qué nunca La ha mitigado Nokia Quién sabe Les da Le da igual Pero bueno Ahí tienen Un bounty Por si lo quieren Reportar Eh Creo que Nokia está En HackerOne Si no Nokia es independiente No me crean Una de esas dos opciones No recuerdo La verdad Eh Según yo estaba En HackerOne Pero Después escuché Que Nokia se hizo independiente Digamos su propio Bounty Entonces te dan Un correo Y sobre ese correo Tienes que notificar Todas las vulnerabilidades A lo mejor No me crean Eh Nunca me he metido A más profundidad Pero a lo mejor Y pues como se puede Aquí inyectar Eh Un cross Scripting A lo mejor Y se podría hacer Algo más complejo Y pues Eso estaría mejor O no Hércules Hércules Creo que se fue Por un Yacul Aguantenlo Mande Ah no Que A lo mejor Y desde el cross Y scripting Hacen algo más complejo ¿No? Marco Polo Mi mente Nos dio como Ocho segundos De retraso Ja 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 No Ya con razón A ver si quieres Comparte tu pantalla Pues estábamos bien Si Estábamos bien Mmm Yo creo que tú eres El salado Puede ser Puede ser Puede ser Llovió por aquí Por tu casa Llovió De hecho No Aquí está seco Está más seco Que las palabras Del ex De seco Ja ja Por aquí llovió Entonces a lo mejor Y todavía Está ahí Afectado el internet Ah Sí Porque no tengo Otra cosa Puede ser Porque no usamos Herramientas pesadas Y me sorprende Porque ahorita Estamos bien Antes de que Yo dejara de compartir ¿Verdad? Ajá Sí Pero bueno De todas formas Ya Y ya también Ya van a ser Las 10 Y ¿Qué más podemos decir Del próximo sábado Del especial de Halloween? ¿Algo que Podamos Mencionar? Pues que va a haber Un invitado Ajá Ya lo dijimos Probablemente Estará disfrazado Ahí de colegiala Me voy a disfrazar De conejito Por si quieren ver Tengo que subir Las vistas Entonces Hércules Se va a disfrazar De conejito Y yo me voy a disfrazar De De ¿Qué? De viejito De playboy No yo me iba a disfrazar De Yo iba a ser La princesa Peach O algo así ¿No? Ah sí Tú ibas a ser La princesa Peach Xbyte Iba a ser Mario Drucker Iba a ser Luigi Yo iba a ser Toad Cierto Y se va a poner Súper padre La verdad es que Ponte unos globos Te dicen a ti Hércules Ah caray Sí Va a estar bueno Este La idea es Sí Meter varias cosas Como Fracasos Historias Que nos han pasado Pues de De fracasos Ya sea en el Book Bonte O de Hacking Y Ver si preparamos Algo más Depende También No No queremos Explayarnos Más de dos horas Pero Pues va a estar Va a estar Un invitado ¿Ya dijimos quién? O ya decimos de una vez ¿Quién va a estar? Ya dijiste quién Los que van a estar disfrazados Ah Cierto Bueno Va a estar Tony Y va a estar bueno Va a estar bueno Porque Planeamos algo Entonces La idea es eso Y Este Y pues ya ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada más ¿Verdad? Creo que sí Hoy sí era un poquito Más corto el programa Porque nos enfocamos Más en el Especial De la siguiente De la siguiente semana Aparte Este es el 21 O el 22 ¿No? 21 El 21 Si ya llevamos No Este es el 20 Perdón Este es el 20 No El de 20 es el de Tony ¿No? No El 20 es este Si no Ya me equivoqué No 20 es el de Broker No Ya me equivoqué Según yo era el 20 Y el próximo 21 Pero como Halloween Cae Viernes y sábado Lo vamos a hacer nosotros El lunes Para El especial De Noche de Brujas ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Igual si les gustaría Que contáramos Algo aquí de ustedes Una anécdota Unas palabras Para Pues lo que se van Incorporando Pues estaría super padre Igual mándenos Va a haber concurso De calaveritas Así de Hércoles No le daba A No encontraba Ningún bug Y la muerte Vino por él Entonces Este No sé Es que las calaveritas Siempre me han costado Un buen trabajo O sea El rap No me cuesta Tanto trabajo Pero Este Las calaveritas ¿Cómo le sufría? Maldita escuela Te juro que Odiaba ser calaveritas Oh sí Cuando íbamos Antes íbamos en el metrobús Y te sacabas tus rimas Sí Ah sí Intrusión El lunes a la misma hora El lunes a las 8 Todavía no cambiamos el horario Todavía sigue siendo el lunes Todos los lunes a las 8 Pero sí Este Malditas calaveritas A ver Voy a buscar en internet Calaveritas de bugfonte Y ya Y pues pónganos Si quieren enviarnos cosas Pues estaré súper padre Chance hasta puede haber Un sorteo de algo Digo Puede haber No sabemos Eso lo hace Hércules ¿Qué? Yo no quiero ofrendas Ni flores Yo lo que quiero Es un buen Bounty No rima Pero está buena Casi Ya sentí el tomatazo Mejor ya vámonos Voy a crear mínimo Una calaverita Para el próximo lunes Va que va Y a ver Ustedes Los de chat Creen su calaverita Y vamos a ver Cuál gana ¿Les parece? Podemos hacer Un concurso De calaveritas Dice Intrusión Busqué T-Bone En YouTube Y me apareció Una carne A la parrilla Si es que T-Bone Es una carne Pero búscame Como T-B O Con diéresis Déjate Lo estoy escribiendo Aguántame ¿No me parece Que busques Bugmonteinights Y ya se mueva El canal? Si también es más fácil Si buscas Bugmonteinights Me puse El nombre más difícil Para que nadie Me encontrara Una estrategia Muy mala Si La verdad es que si No tan mala Como tus calaveritas Pero si Ah Mis calaveritas Son buenas Pero Es que Ay ¿Por qué tiene que rimar Con la muerte? Muerte Fuerte Nah Eso que eso Que nada Nada No pues Te estoy dando Palabras que rimen Eh A ver Hércules Trabajaba Hércules antes Del Bugmonte Trabajaba en una mina Después de juntarse Con Alan Llegó a la cima Ay Papaya Ah no Pero no dije nada De relacionar Halloween Maldita sea Olvídalo Casi Casi Fue un poema Pues si Malditas calaveritas No puedo hacer que rime Con algo de la muerte La muerte veía a Alan Tomando Red Bull Nah no sé Mientras La muerte veía a Hércules Mientras tomaba Red Bull Lo que Hércules quería Nah no sé Mientras Hércules veía el cielo azul Azul y Red Bull Rima Ya nos vamos Pero si Si tienen ahí una calaverita Rollen Por el grupo de Telegram Recuerden el grupo de Telegram Por si no lo tienen Es ese HTTPS T.m Book.mx Ahí nos pueden encontrar Ahí ya Estamos creando Una pequeña comunidad Como de 150 No recuerdo bien Cuántos somos Igual recuerden Ir a ver A ver el video De Julio Ureña En HDC Estuvo bastante buena La entrevista Ayer la hice Y pues nos vemos El próximo lunes Este Pues gracias por estar hoy Espero que hayan aprendido Algunos tips Que hayan tenido Nuevas referencias Para que sigan estudiando Yo creo que les pasamos Muchos materiales Visuales Más que nada Y bueno Los truquitos de magia De Hércules Y pues a ver ¿Hay lag Hércules? Uy creo que sí Hércules 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 No sé si se le fue El internet a Hércules Si se me fue El internet a mí Según yo sigo acá Marco Polo Sí, sí aprendí Muchas gracias Qué buena intrusión Qué bueno, qué bueno ¿Qué es la idea? Marco Polo ¿Qué le pasa? Aquí estoy ¿No me escuchas? Yo sí te escucho Yo sí te escucho Aquí estoy ¿Qué onda? Ah, pues va Ya, nos despedimos Como siempre, ¿no? Aquí estoy Ya no escucho a Hércules Ya no escucho a Hércules ¿Por qué? ¿Me escucha? Sí, te escucho A ver, Marco Polo E igual Que tengan un excelente Inicio de semana Muchas gracias a ustedes Por decir en Enrico ¿Mande Hércules? Sí, traemos lag Va, pues nos despedimos Con lag Yo creo que ya están Bien acostumbrados todos Sí Va Una Dos Tres Happy Happy Bug Bounty Bounty Va, chicos Nos vemos la próxima semana Tal vez Tal vez Depende Si me da algo de tiempo Solo me falta editar Hay un nuevo video en el canal En la semana Todavía no sé Tengo que editarlo No tengo que hacer algo de tiempo Pero puede ser Y Alan Perdón Y Hércules va a subir algo En el blog De CTC Entonces Ahí estaremos Y si no Nos vemos el próximo lunes Marco Polo Nos vemos Nos vemos Hércules Nos vemos a todos Se les pasan súper bien Buen inicio de semana Pues ahí manden cosas padres Al canal Si encuentran algo interesante Compárselos Si encuentran un bug Y ponen a ser guay top Pues mándenlos Sí Estaría buenísimo Un saludo Mucho gusto Todos Nos vemos Nos vemos Paz Nos vemos en el próximo lunes ¡Gracias!